Gracias por estar aquí, de parte del equipo Laudato Si UFVRC. Os agradezco a todos vuestra presencia, a todos los que puedo ver la cara, aunque sea media cara con la mascarilla, pero me alegra muchísimo, y a todos los que están en casa, que según me consta, son unos 400 aproximadamente, algunos ya están, y otros, sobre todo nuestros amigos de América Latina, están en proceso de llegar. También agradezco la presencia de los vicerectores y del director del Colegio Mayor, además del representante del Colegio Directivo Territorial del Regnum Christi, hoy en la persona de Emilio Martínez Alvesa. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Es un verdadero placer compartir con todos vosotros esta mañana, celebrando Laudato Si, preguntándonos por ella. Yo voy a ser la host del evento de hoy. Mi nombre es Esther Lence y soy alumna de la Universidad Francisco de Vitoria en Periodismo y Relaciones Internacionales. También soy amiga íntima y le tengo muchísimo cariño al movimiento Regnum Christi, que es una de nuestras patas como grupo, como equipo, y también soy antigua alumna del Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente trabajo en Cooperación al Desarrollo y he vuelto a esta, que es mi casa, a estudiar el Máster de Humanidades. Con todo ello, como les decía, yo formo parte del equipo que ha organizado esta jornada, Laudato Si, VF, VRC, que, como les decía, tiene tres patas. La Universidad Francisco de Vitoria, su colegio mayor y el movimiento Regnum Christi. Como parte de este equipo, les voy a hacer un breve resumen de quienes lo formamos. Por una parte está María Cito, que es consagrada del Regnum Christi y forma parte del equipo de la Pastoral VFUber. También Paulina Núñez, que es también consagrada y es la Community Manager del Reino en España. Tengo también con nosotros a Mariana Pallarés, que ya es miembro del Regnum Christi aquí en Madrid. Y es, bueno, es venezolana y es ingeniero civil especializada en sostenibilidad. Nuestra representación en Barcelona es Blanca Belsa, que es miembro del Reino Allí, y ella es doctorando ahora mismo en física y química. También tenemos a Andrés Rey, la representación masculina de nuestro grupo, que es alumna de la Universidad Francisco de Vitoria en comunicación audiovisual y en publicidad. Y entre los todavía estudiantes tenemos a Elena Lozano, que es estudiante de último curso de enfermería. También a Enar Baxiller, que es estudiante de cuarto de medicina. Y a Beatriz Rodríguez, que es estudiante de cuarto curso de periodismo y relaciones internacionales. Este somos el equipo que hemos contado de esto, pero que contamos también con la ayuda de unos cuantos voluntarios del Colegio Mayor de la Universidad, que son María, Natalia, Elena y Blanca. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda. Nuestro equipo se forma hace un año más o menos, empezando con videoconferencias en plena pandemia, para preguntarnos qué podíamos hacer uniendo nuestro interés por el cuidado del medioambiente. Paulina nos llama y empezamos a conectarnos con el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es un poco como, yo lo entiendo así, como la forma en la que se ha vertebrado de una forma muy clara la encíclica Laudatos y el Papa Francisco, que publicó en 2015. Este movimiento crea el curso de animadores Laudatos y nosotros empezamos a formarnos, gracias a ellos. Gracias a Antonio por representarlo. Y bueno, entonces nos vamos formando en ello y junto con ello traemos esta realidad, que el Papa Francisco presentaba en su obra, tanto a la Universidad Francisco de Vitoria y a su Colegio Mayor como al Regno en Cristi. Y intentamos transmitir el mensaje al que el Papa nos animaba, que es a tomarnos en serio el cuidado de la casa común. Yo podría pasarme toda la mañana explicando el proceso que hemos sufrido, todo lo que ha pasado, todos nuestros proyectos, pero creo que se puede entender mejor con un vídeo. Así que vamos a ello. Gracias. 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 Jaime ya es conocido verdaderamente por el equipo porque participó en nuestro podcast en la segunda temporada de verano 2020 sobre los sentidos. Jaime es sacerdote jesuita. Él estudió ingeniería de montes y teología moral. Es doctor en teología además por la Universidad Pontificia de Comillas y es profesor en la misma universidad de asignaturas relacionadas con ecología, ética y doctrina social de la iglesia. A su vez, siendo ética ambiental la propia doctrina social de la iglesia y la sostenibilidad sus áreas de investigación. Es además director de la revista Razón y Fe. Aquel día apostábamos por Jaime por los mismos motivos que lo hacemos hoy. Una gran voz para hablar de un gran tema. Así que adelante, Jaime, la palabra es tuya. A ver si conseguimos que pase. Si no, pues me lo pasáis a mano, a lo mejor. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la invitación al equipo de Reignum Christi y también a la Universidad Francisco de Vitoria por abordar una cuestión tan relevante en nuestro tiempo que ya viene siendo relevante desde hace varias décadas, pero que quizá ha ido cogiendo cada vez más importancia. Un tema que ha sido central para la comunidad científica desde los años 60, cuando aparecen los primeros informes, las primeras descripciones de las problemáticas ambientales, como diríamos hoy. Los primeros estudios desde la economía, desde la ingeniería, para realizar una gestión más eficiente de los recursos. Pero también, poco a poco, una cuestión más importante para las religiones. Y si me permitís, no voy a ceñirme exclusivamente a la Iglesia Católica, sino que voy a hablar también y hacer alguna referencia a las iglesias cristianas y también al resto de confesiones religiosas. Porque el proceso ha sido parecido. Este tema, que aparece sobre todo, como digo, en el ámbito científico, se va recogiendo después en la sociedad civil, cuando aparecen los movimientos ecologistas, los distintos partidos verdes y, por supuesto, también en las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Perdona que pare en algún momento, pero como se respira mal con esto, tienes que coger aire. Veis proyectada una imagen, esta primera imagen que elegí, de Moisés atravesando el Mar Rojo. Y al atravesar el Mar Rojo, una viñeta, evidentemente, una parodia, se encuentra con un montón de basura. Se encuentra con suciedad, con la degradación del medio ambiente. Y levanta las manos, sorprendido, diciendo, ¿qué hacemos? No es el pueblo de Israel quien le sigue, es un conjunto de señores de la limpieza, con unos carros. Y esta ha sido un poco la reacción, como os decía, de las tradiciones religiosas. ¿Qué hacemos con este tema? ¿Cómo lo abordamos? Porque tradicionalmente habíamos abordado un montón de cuestiones relacionadas, sobre todo, con los problemas sociales. Cómo dar educación, cómo cuidar a la gente, cómo darle una mejor asistencia sanitaria, cómo transmitir la fe, evidentemente, cómo acompañar los procesos de las personas. Pero, ¿qué hacemos con esta nueva cuestión? Y eso es algo que hemos estado tratando de responder, yo diría, desde los últimos 50 años. Y aunque laudato sí, es verdad, que nos ha dado ya como una respuesta más organizada, más estructurada, es una respuesta que venía de muy atrás. Y que en el ámbito católico, pues tenemos que citar a Benedicto XVI, Juan Pablo II y a un montón de conferencias episcopales, teólogos y movimientos de iglesia que han tratado de responder a estas cuestiones en distintos lugares del mundo. Vamos a avanzar. Esta foto, tomada hace ya un año y pico, antes del COVID, está tomada aquí en Madrid. Es una foto de unas marchas que hubieron, marcha mundial por el clima, con un montón de gente. Yo me acerqué y digo, vamos a ver, y había un montón de gente, y mucha gente joven, con distintas pancartas, con mensajes, a veces contradictorios, de todo tipo, pero que coincidían en esa idea básica, ¿no? Hay un futuro que tenemos que cuidar, hay un futuro que queremos salvar, y ese es un término en gran medida religioso, no es un término técnico. Salvemos el futuro. ¿Y en qué consistirá esa salvación del futuro? ¿Podéis darle? Voy a citar aquí a Benedicto XVI, justo hace ahora diez años, en el Parlamento Alemán, en el Bundestag, tuvo una intervención muy significativa, donde abordó esta cuestión de la ecología. ¿Y qué nos decía el Papa ahora emérito? Decía, el movimiento ecológico ha sido y es un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la Tierra tiene en sí misma su dignidad, y nosotros debemos seguir sus indicaciones. ¿Sí? ¿Seguro? La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Bueno, esta frase, este párrafo del mensaje de Benedicto, me voy a dejar así, recoge un poco lo que quería decir ahora en estos minutos que tengo. Es una cuestión que ha aparecido, que es verdad que en algún momento genera dudas, porque se percibe una cierta irracionalidad y podemos discutir dentro del movimiento ecologista hay muchas corrientes y es verdad que puede haber discursos que nos resultan irracionales, pero también es verdad, y señala aquí a la gente joven, estamos en una universidad, que se percibe que este es un tema importante, es un tema acuciante, que es un tema que tenemos que responder, tenemos que decir algo, como ciudadanos, como comunidades y también como creyentes en nuestro caso. Hemos de escuchar ese lenguaje de la naturaleza y responder a él. Y hemos pasado de alguna manera por esas tres etapas. Una etapa de sorpresa ante un discurso que nos chocaba, una etapa quizá de más reflexión y de escuchar, y ahora estamos en esa tercera etapa más de reacción y de respuesta. Me he permitido, muy esquemáticamente, resumir esas fases, lo que yo llamo una breve historia de la relación entre la teología o la religión y la ecología. Allá por los 60, cuando surge la problemática ambiental, como os decía, hay una cierta confusión. Recibimos informes y noticias de todo tipo, y hay un pequeño conflicto entre el discurso ambiental y las tradiciones religiosas. Un conflicto que yo diría que se centra sobre todo en parte en la cuestión demográfica, en la regulación de la población, que es un tema que para la mayoría de tradiciones religiosas no lo vemos de la misma manera como lo plantean a veces los científicos o los economistas. Y también, en el caso de las religiones bíblicas, recordad aquel pasaje, creced, multiplicados, someted, dominad la tierra. Y como a menudo desde fuera de ámbitos de la Iglesia se ha interpretado ese pasaje bíblico como la excusa para la degradación del medio ambiente. Bueno, yo creo que esas fueron dos de las principales razones por las que las tradiciones religiosas en un primer momento se ponen, no diría de uñas, pero sí sospechan un poco de este movimiento. Con el paso del tiempo, también se ve que el movimiento ecologista es muy complejo y que tiene muchos discursos dentro de él, aparece esa conciencia de que este tema es importante y se inicia esa fase reflexiva que comento ahí, en torno a los años 80. Y aquí destaca, por ejemplo, el discurso de Juan Pablo II del año 90, en la Jornada Mundial de la Paz, la primera vez que un pontífice explícitamente aborda la cuestión ecológica de forma temática. Seguirá Benedicto XVI y luego nos encontraríamos, como decía ahora, en esa fase más propositiva, donde las tradiciones religiosas, el Dalai Lama, los rabinos de Israel, el patriarca Bartolomé, el Papa Francisco y así prácticamente todos los líderes religiosos han ido emitiendo, han ido escribiendo declaraciones, han ido participando en los grandes foros internacionales y ha habido representantes religiosos en esos encuentros de Naciones Unidas y grandes cumbres. Y las religiones han ido teniendo un papel cada vez más activo. Tenemos aquí un representante del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es, de alguna manera, esa cara visible, práctica, de la implicación religiosa en este ámbito. Seguimos. Como os decía, no es un tema nuevo, ni mucho menos. No es algo que a Francisco, de repente, un día se le ocurre que va a escribir sobre esto, sino que es una tradición que heredamos, que yo me atrevería a decir que se remonte incluso a Pablo VI, a esa reflexión ya en los años 60, que arranca, de alguna manera, en la cuestión nuclear y en el periodo de la guerra. Hoy día, el lenguaje que utilizamos nosotros no es el lenguaje, como creyentes, de un gestor, de un ingeniero, de un economista, de un científico. Es un lenguaje filosófico y teológico, pero que no disuena de esos otros discursos y que, más bien, al contrario, tendría que ponerse en diálogo con ellos. Y eso es algo que, especialmente, se puede hacer aquí, en estos ámbitos, como es el de una universidad católica, donde queremos, como en tantas otras universidades católicas, que la razón, la fe puedan dialogar de forma armónica. Nosotros nos referimos a la casa común, esa casa nuestra que hemos heredado, que habitamos temporalmente y que queremos dejar para que otras generaciones después puedan también disfrutar en buenas condiciones. La pregunta que surgía, y esta es la que me habíais planteado al principio, en el título de mi ponencia, es ¿cuál es nuestro lugar en esta casa? Evidentemente, como creyentes, estamos aquí y creemos profundamente que Dios nos ha dado la vida, nos la ha regalado y nos ha otorgado un lugar especial en esta creación. Pero eso no implica, y aquí viene el debate antropológico, que podamos usar indiscriminadamente, degradar, estropear, contaminar. Y aquí es donde vendrá la reflexión y también las aplicaciones concretas de cómo llevar adelante este mandato de usar responsablemente los bienes de la creación. Paso muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero esta imagen se ha convertido en el icono del ecologismo, uno de los iconos. Es una imagen que nos dieron los primeros astronautas cuando salen al espacio exterior y hacen fotos de la Tierra, ¿no? Y ahí tomamos conciencia de nuestra pequeñez y de nuestra grandeza. La pequeñez en este inmenso cosmos, sabemos que somos, de momento, el único lugar parece ser habitado, ¿no? Por una vida orgánica y nos damos cuenta de la pequeñez y, al mismo tiempo, de nuestra grandeza, insisto. Y nos han sumergido, por decirlo así, en la escala de lo microscópico y de lo macroscópico, ¿no? Nos abre el horizonte y nos lo reduce. Y el movimiento ecologista conecta con esta historia, ¿no? Con esta historia de toma de conciencia de cuál es nuestro lugar. Aquí no hay fronteras, aquí no tiene sentido hablar de países, ¿no? Aquí vemos que los grandes flujos, ¿no? El aire, la tierra, el agua, están interconectados, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a una serie de debates filosóficos en los que no tenemos tiempo para entrar, que es sobre cuál es el lugar del ser humano en esta historia evolutiva del planeta y en esta historia evolutiva del cosmos, ¿no? Aparece la vida, aparece el ser humano y seguimos avanzando, ¿no? En ese flujo temporal. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos aquí? Preguntas que trata de responder la filosofía y la teología. ¿Cuál es el lugar del ser humano? Y aquí aparece un debate de tipo filosófico en torno al antropocentrismo, al estatus de esas otras realidades no humanas, de esas otras formas de vida, todo el discurso en torno al animalismo, al biocentrismo, al ecocentrismo, ¿no? Y aquí es donde entra también la filosofía y la teología, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Bueno, se ha ido como ampliando nuestra esfera de conciencia y también nuestras esferas de consideración moral. Pensad que hasta hace relativamente poco no todos los seres humanos eran considerados seres dignos. La esclavitud es un fenómeno muy reciente. La mujer hasta hace poco no podía votar. Hemos ido ampliando, hemos ido incluyendo y hoy día, al menos en teoría, en las declaraciones, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos consideramos que todo un ser humano, por el simple hecho de serlo, ya es portador de unos derechos y de una dignidad. La pregunta es, ¿podemos incluir a las futuras generaciones también? Los derechos humanos de tercera generación. ¿Podemos incluir a otras formas de vida de alguna manera y considerar que también poseen una dignidad? ¿Y en qué medida? ¿Y cómo eso lo incorporamos en nuestra legislación? ¿Cómo les protegemos? ¿Cómo los valoramos? Bueno, y ahí viene todo ese debate, ¿no? ¿Hasta dónde hemos de considerar como portadores de dignidad, de valor intrínseco, de derechos? Y hay distintas escuelas que debaten en torno a esto, ¿no? Pero lo que es cierto es que nos hemos como ido expandiendo, ¿no? Y ese horizonte moral se ha ido enriqueciendo y ampliando y también en las tradiciones religiosas. Hemos de incluir a las futuras generaciones, no podemos vivir de forma irresponsable, como si nadie fuese a vivir en este planeta dentro de 10, 20, 50 o 100 años. Y también hemos de considerar a las otras formas de vida. No podemos establecer una línea tan rígida, tan estricta entre lo humano y lo no humano, ¿no? Hemos de incorporar a toda la creación, ¿no? Que también alaba al creador, como dicen los salmos, ¿no? Bien, y esto nos conduce a otra pregunta, que es de tipo religioso, aunque a veces en ambientes científicos y técnicos no se plantea con este lenguaje, pero en la práctica sí que tiene una dimensión religiosa, que es la cuestión del sacrificio. No tenemos mucho tiempo tampoco para extendernos, pero en el fondo la imposición de límites, que es lo que nos están diciendo. No podéis emitir más de, no podéis generar más basura, porque si no, eso acabará afectando. No podemos deforestar ilimitadamente los bosques del planeta, hemos de establecer límites. Y la cuestión de la autolimitación es algo que remite a la experiencia religiosa de las cesis, de la autocontención, o dicho en lenguaje más teológico todavía, a la lógica del sacrificio, ¿no? Yo he de sacrificar una serie de cosas por un bien común, por mi familia, por la sociedad, por las futuras generaciones, por el medio ambiente. Y esa es una pregunta sobre la que las religiones le han dado muchas vueltas. Es algo que quizá están especialmente bien posicionadas para pensar y para reflexionar. Y es algo que también aparece, como os decía, en esa misma manifestación. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres que el mundo funcione de otra manera, frase creo que es de Gandhi, ¿no? Despiértate, ¿no? Wake up. Esto resuena mucho en la teología budista, ¿no? El iluminarse, ¿no? El enlightened, que dicen en inglés, ¿no? Bien. Entonces, esa pregunta resuena, como digo, en la cuestión del sacrificio. Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, quizás los más mayores os sonará la historia de esta chica, Julia Butterfly, que hace unos 20 años vivió casi durante dos años, 738 días, en una secuoya. Sabéis que el área de distribución de las secuoyas original pues ya no se corresponde con la distribución actual porque se ha deforestado y queda un porcentaje muy pequeño, ¿no? De aquellas masas forestales o los árboles más grandes del mundo. Y una vez tuve la ocasión de verlos y es impresionante, de sobrecoge, ¿no? Estar junto a una secuoya milenaria, ¿no? Y se fue a vivir allí para que no cortaran una secuoya y lo consiguió, ¿no? Bueno, en la historia de esta chica, que no sé si tenía o no creencias religiosas, ciertamente hay una convicción de tipo religioso, ¿no? De proteger, de salvar aquella forma de vida vegetal, ¿no? Milenaria, como es una secuoya, ¿no? Es una especie, si sabéis algo de historia de la teología, ¿no? De los estilitas y los dendritas que se subían a los árboles, ¿no? En la primera historia del cristianismo, en los primeros siglos, ¿no? Y a mí me resonaba esa imagen, ¿no? Una persona que no se lo hace por razones tradicionalmente religiosas, pero que ciertamente tiene una motivación espiritual, ¿no? Me daba que pensar esta historia. Seguimos. También toda la cuestión de la justicia social. No sé cómo vamos de tiempo, hazme una señal cuando se acerque la hora, pero pensad que esta cuestión ambiental, dicho en un lenguaje muy sencillo, es una cuestión que sufren, sobre todo, las personas más pobres y más vulnerables. Estés donde estés, en cualquier lugar del mundo, los que viven cerca de los lugares más contaminados, los que beben el agua de peor calidad, los que están más expuestos a contaminantes tóxicos, los que trabajan en industrias que les exponen a riesgos para su salud, siempre son la gente más humilde, más vulnerable, las minorías étnicas, los pueblos indígenas. Y esto no hace falta viajar mucho para darse cuenta, ¿no? Y aquí tenemos otra razón, por la que las religiones han entrado al trapo en este debate. Han entrado por esa puerta muchas veces, la puerta social. Como dice Francisco, la cuestión ambiental es una cuestión social y viceversa. Estamos ante una única cuestión socioambiental. No podemos separar como si fuesen dos cuestiones distintas, ¿no? Seguimos. Es lo que algunos han llamado el ecologismo de los pobres, ¿no? Una visión de las cuestiones ambientales desde la perspectiva de la gente que sufre las consecuencias, que es muy distinta de la perspectiva del técnico o del ingeniero, del economista que está en un laboratorio o en una ciudad de un país industrializado y que hace un análisis frío y objetivo de estos problemas. No es lo mismo que sufrirlos, que simplemente describirlos, ¿no? Yo creo que, y eso se percibe en la encíclica Laudato Si y en otros documentos religiosos, ¿no? La visión desde los que sufren la degradación del medio ambiente. Y eso es algo que, como tradiciones religiosas, hay que estar subrayando continuamente. No podemos perder esta perspectiva. Y esto nos conduce también a algo que ha salido en el vídeo, ¿no? Al principio, la llamada la conversión. Tiene que ver con el sacrificio que decía antes. Esto es una cuestión que nos obliga a redireccionarnos, ¿no? La metanoia en griego, el cambio de dirección, que es algo sobre lo que los religiosos, los creyentes, pues tratan siempre, ¿no?, de actualizar. El periodo de Ramadán o la cuaresma, que celebramos hace unas semanas, acabamos, es un periodo de transformación personal, de reorientación, ¿no? De nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de nuestra relación con Dios. De nuestra relación con la creación. Y por eso, de nuevo, las religiones, en mi opinión, aquí están especialmente bien posicionadas. ¿Por qué? Durante siglos o milenios han cultivado y han desarrollado métodos, hábitos, para la transformación personal. Y lo que estamos enfrentando ahora, el reto que enfrentamos como sociedad global es transformar nuestra sociedad hacia otro modo de producir, de consumir, de generar energía, de transportarnos, de tratar los residuos. Y eso es, en gran medida, un proceso de conversión. Antes se hablaba de la reconversión industrial, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de una conversión cultural, social, económica, ¿no? Y, como digo, la religión aquí puede colaborar activamente. Bartolomé I, patriarca de los ortodoxos, dice una conversión de actitudes, de hábitos, de prácticas, por el modo como hemos tratado a Dios y su creación. Avanzamos, no me da tiempo para extenderme mucho. Otra cita de Juan Pablo II, de ya más de tres décadas, llamando a las tesis y a la reducción del consumo, a la sobriedad, a la moderación, precisamente, en relación con la defensa de la naturaleza. Como digo, esto es un tema que viene de atrás. Seguimos. Vamos a pasar esto, no nos da tiempo. Y una reflexión final, para terminar, por traer otra religión oriental, no occidental, no bíblica, que es el budismo, ¿no? Vemos aquí un monje budista realizando un ritual que le denominan ordenación de árboles, no sé si habéis oído hablar. Entonces, hay algunos monjes que están preocupados por la degradación, sobre todo en esta parte del sudeste asiático, por la acelerada deforestación. Y están tratando de proteger los pequeños bosques que todavía quedan, más o menos bosques primarios, ¿no? Y lo hacen mediante ese ritual que, de alguna manera, transfiere como una sacralidad a esa zona natural, ¿no? Y la comunidad, en torno a los monjes, está protegiendo y generando esos bosquetes, ¿no?, sagrados. Bueno, una referencia, simplemente, al budismo, pero que esto serviría para casi todas las tradiciones religiosas. Es decir, como la visión sacramental del mundo, el mundo no es sólo materia, no son sólo protones, electrones, neutrones, quarks, es un regalo, es una donación de Dios, es creación, no sólo naturaleza, que diría el creyente. Y, por tanto, hemos de percibirlo no sólo como un valor instrumental, algo que podemos utilizar, sino como algo que es un regalo, que tiene un valor también intrínseco. Y, por tanto, hemos de cuidar responsablemente, ¿no? Y esa es la visión, también, sacramental del mundo, y la visión cristiana, ¿no?, que percibe en el mundo un regalo de Dios. Y con esto termino. Creo que esta sería una motivación preciosa para, también, interiorizar esto como una cuestión espiritual, no sólo como una cuestión técnica, una cuestión práctica. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Terminamos. Muchísimas gracias, Jaime, por mantenerte en el tiempo, lo cual sé que muchas veces es difícil. Y, bueno, y por las ideas tan interesantes que nos lanzas, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención lo que nos decías desde el principio. Tenemos que responder, tenemos una responsabilidad con esto. Y también como las patas que señalabas, ¿no?, de la cuestión religiosa. Tanto la cuestión con las futuras generaciones, como con la protección de otras formas de vida, los pobres, la conversión personal. Muy interesante. Y seguiremos hablando de ello luego. Siento decir que, como Jaime ha sido el primero y se ha tenido que enfrentar, ha tenido como esta mala suerte, pero también la buena suerte de quitarse la mascarilla. Antonio, no podemos continuar con ello. Pero ahora te toca a ti. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí, como representante del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Como decía al principio, fue uno de nuestros principales formadores como equipo, con el curso de animadores Laudato Si, tanto uno como dos. Y a partir de ahí trajimos como un poco la conexión entre el Movimiento Católico Mundial con el Clima y la Universidad Francisco de Vitoria y el Regno Uncristi, que firmaron sus correspondientes convenios. Queremos saludar por eso también desde aquí y desearle una pronta recuperación a Gabriel López, al director de comunicación del Movimiento, que también ha tenido muchísima conexión con nuestro equipo desde el inicio. Pues bien, como decía, en la presentación contamos con Antonio como parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y bueno, él estudió Ciencias Políticas de Derecho en Granada, se especializó con un máster en Cooperación Internacional, Administración Pública y ONG. Su carrera profesional ha tocado Malta y también Roma, donde trabajó en la agencia de noticias de TVROM Reports, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, además del Dicasterio para Laicos, familia y vida en preparación de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y actualmente es asistente en programas en España para el Movimiento Católico Mundial por el Clima. A ti te queremos preguntar, Antonio, como sabes, por la cuestión que llamamos postura institucional, ¿no?, de alguna forma. Si el auge de productos y medidas que se están vendiendo actualmente que parecen ser socialmente responsables son verdaderamente socialmente responsables o únicamente sedantes, ¿no? Si es una especie de lavado de cara para las instituciones. Adelante. Hola. Pasé vosotras la diapositiva, ¿no? Disculpa. Pasé tú, vale. Pues nada, bueno. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días a los que nos estáis siguiendo también de forma online, como los que estáis aquí de forma presencial. En primer lugar, disculpar a Gabriel, que desafortunadamente no puede estar hoy aquí. Es decir, le deseo la recuperación y que ella mismo esté al 100% con todos nosotros. Y por otro lado, agradecer la invitación para estar a la altura de lo que se espera. Bueno, en primer lugar se me plantea esta cuestión del postureo institucional. Es un tema bastante curioso. Entonces, yo lo primero me he ido a buscar qué es la definición de postureo. Si podemos pasar. Que por lo visto, aquí como lo vemos, es la actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Esto es lo que nos aporta la Real Academia de la Lengua Española. Si existe el postureo, yo creo que viendo la definición, y luego por otro lado, que la propia RAE, que en definitiva lo que hace es asumir los significados que están en la realidad y que es un uso de la sociedad, pues yo creo que efectivamente es así. Y si reflexionamos un poquito sobre si vemos esto a diario, pues efectivamente. Entonces, ya aquí, si seguimos con esta reflexión sobre el postureo, vámonos a lo que es el gran escaparate del postureo en la actualidad para ver algunos ejemplos. Yo creo que son las redes sociales. Si cambiamos... Porque vivimos en una sociedad escaparate. Es decir, ahora mismo continuamente estamos proyectando una imagen. Si yo, aquí ahora mismo estoy proyectando una imagen, vosotros seis sentados, estáis proyectando otra, y así todo el mundo continuamente con lo que estamos haciendo. Y ahora, encima, tenemos que proyectarlo a través de redes sociales. Entonces, voy a aportar una serie de datos para que nos hagamos una idea de la importancia de esta imagen. El primer dato. El 40% de la población mundial tiene una cuenta en una red social. Si estamos hablando de 3.000 millones de personas, es decir, creo que estamos ahora mismo 7.000, una cosa así aquí en el mundo, pues 3.000 la tienen. Si estamos hablando que tengan una cuenta. Es decir, si levantamos la mano, ¿quién tiene más de una cuenta? ¿Tres? ¿Cuatro? Pues, va bien, va bien el número. Es decir, para que nos hagamos cuenta. Aquí hemos dicho simplemente una. Por otro lado, vamos a ver este segundo dato. El consumo. La media de consumo de redes sociales está en dos horas diarias. Tenemos en cuenta que el día tiene 24. Es decir, no va mal tampoco. Y, por último, un dato sobre la consulta. Acudimos a nuestros dispositivos una media de 28 veces al día. Es decir, para consultar estas redes sociales. Es decir, yo creo que aquí no contabilizan WhatsApp, porque como lo metan, esto es para pagar y vámonos, porque no tendría muchísimo sentido. Entonces, que nos hagamos idea de lo que es. Entonces, las empresas, las instituciones y demás, sí tienen toda esta información. Ellos tienen que hacer uso de ella. Pues ya sea para vender un determinado producto o determinar una imagen. Esto, por ejemplo, desde la ciencia política, se llama el soft power, el poder blando. Es decir, esta capacidad de atracción para intentar enviar una serie de valores y así atraer a la gente hacia uno. Así que cambiamos. Ahora está muy de moda, podemos decirlo, lo que se llaman las fechas conmemorativas. Es decir, lleva un día en concreto y muchísimas instituciones, muchísimas empresas se suben al carro de querer anunciar o hacer promoción de una actividad. No sé si se ocurre alguno por aquí, alguna fecha conmemorativa, ahora que se sumen todas las empresas. Ya estemos despiertos por aquí. El Black Friday. La lucha contra el cáncer, efectivamente. ¿Alguno más? Bueno, pues tenemos el Día de la Mujer Trabajadora, el Día del Trabajo, el Día del Libro. Ahora viene ya creo que la semana que viene. El día, pues no sé, hay de todo, de todo. Entonces, los sanfermines. Si vemos que incluso los logos de las corporaciones se ponen el pañuelito rojo, vemos el otro que cambia el logo a color morado según toque o el color verde. Ojo, con esto no quiero decir una cosa. No es que esto sea un mero postureo. Es decir, lo importante es que haya coherencia en todo esto. Es decir, si sirven estas campañas, por ejemplo, para tomar conciencia o promocionar una determinada actividad, es estupendo. Si yo, por ejemplo, una fecha que a mí se me ha quedado es que el 29 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Es el día más raro del año. Pues han conseguido asociarlo. Es una cosa que se promociona. Así que, en el fondo, está bien tenerlo en cuenta. Ahora, el tema estaría en ser coherente con todo este tipo de políticas que estamos viendo. Para ello, si cambiamos, quería traer una frase de un influencer, podemos decir, aunque esto no lo recoge la RAE, que sería San Antonio de Palma, doctor de la Iglesia. Que nos dice, el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Yo creo que es la definición católica, digamos, de lo que sería el postureo. Entonces, ahora ya vamos a pasar un poco a la segunda parte, que sería el postureo verde. ¿Podríamos decir que es una moda? Bueno, es decir, como ya ha tratado un poco Jaime, veremos a continuación si se ha ido poco a poco introduciendo en la política y en la vida de las sociedades. Y ahora mismo, sobre todo para la población más joven, es de los temas que tienen una mayor importancia. Un elemento de cómo las empresas, las instituciones, han ido añadiendo este tema, es el número de prefijos y adjetivos que le añaden a los términos. Después tenemos green, tenemos natural, bio, eco, eco-friendly, y ahora ya tenemos el último, vegano, que es como la última moda. Todo esto, si pasamos a diapositivas, es una parte del greenwashing. ¿Qué es el greenwashing en definitiva? En español, un lavado de cara. En definitiva, es decir, vender una política que en teoría es respetuosa con el medio ambiente, cuando no lo es. En realidad lo estamos enmascarando. ¿Por qué hacen esto las empresas y las instituciones? Porque venden. Es decir, bueno, venden, o sea, hay una institución, quiero vender una imagen. Tenemos que tener en cuenta que el 66% de las personas estarían dispuestos a comprar un producto porque sea eco. Es decir, estás ganando mucho mercado o estás viendo una mayor imagen de tu producto o de tu institución. Por otro lado, una cosa que tener en cuenta, es muy difícil medir si efectivamente se está respetando el medio ambiente con todo este tipo de políticas. Se nos queda ahí como un vacío a nivel práctico. No sé si os acordáis, ahora creo que hace 6 años, fue en el año 2015, la compañía de coche alemana Volkswagen tuvo aquella famosa polémica de una partida de coche que por lo visto tenía un software, no sé muy bien a nivel técnico cómo funcionaba el asunto, que decía que las emisiones eran muy inferiores a las que de verdad eran las que tenían esos coches. Tenía un coche como respetuoso con el medio ambiente. Ya no sé cómo el escándalo saltó, la cuestión es que se quedaron, dimitió toda la directiva, bajaron las acciones y toda la polémica. Porque no hagamos efectivamente una idea. ¿Qué pasamos? Bueno, bueno. Entonces, sí. Todo esto vemos que se va sumando en la parte de la comunicación. Como hemos visto, se va añadiendo desde muchísimos aspectos. Tenemos hoy día, por ejemplo, la Agenda 2030, que ya está trabajando en este asunto. Desde la Unión Europea, por ejemplo, el Colegio de Comisarios tiene ahora mismo dos comisarios, que serán los ministros de la Unión Europea, trabajando en el tema del medio ambiente. Creo que hay uno de acción climática y otro de medio ambiente como tal. Aquí en España tenemos el caso del Ministerio de Transición Ecológica. Vemos cómo las universidades, los colegios van adoptando en el currículum educativo todo este tipo de materia. Y, por supuesto, tenemos a todas las empresas que se suman también al cargo de vender estas buenas prácticas verdes. Tenemos las petrolíferas, tenemos empresas de energía, empresas de moda, de alimentación... Un caso más paradigmático que yo me he encontrado investigando sobre esto, yo creo que es el caso de Coca-Cola. Si todos conocemos Coca-Cola, el rojo Coca-Cola. Es decir, un color muy significativo, lo mismo que está el rojo Valentino, el azul Tiffany y demás, pues este color. No sé si sabéis, probablemente, que yo creo que de la mayor campaña de marketing, Coca-Cola fue la que quitó el color verde a Papá Noel, a Santa Claus, y le dio este color rojo tan cartíguo que tiene ahora. Pues bien, Coca-Cola ha sacado botellas en Estados Unidos con color verde, porque son eco-cola o eco-life, no sé ya el término que han usado, pero bueno, que han renunciado a su propio color verde, para ganar una idea, con tal de vendernos que están a favor. No sé si será que cambia la fórmula secreta, no lo sé. Pero bueno, ahí están ellos en el tema. Entonces, esto da para muchísimo. Entonces, a partir... No, se había adelantado antes. Ahí, seguimos con la segunda parte. Entonces, ya llegamos a esta segunda parte. ¿Son solo sedantes a nuestra conciencia o un lavado de cara para instituciones? Es decir, si analizamos un poquito todo lo que hemos visto con anterioridad, nos puede parecer que todo esto es, efectivamente, un poco ilusorio. Es decir, que nos están colando un poquito aquí la historia. Pero bueno, vamos a traer un poquito de optimismo al asunto, que es muy importante. Es decir, nos están bombardeando continuamente sobre el tema del cambio climático. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a contribuir con nuestro granito de arena. Es decir, todo el mundo, obviamente, quiere sumarse a esto. ¿Qué es lo que pasa sobre esta parte de sedantes en nuestra conciencia? Si cambiamos de diapositiva, en la actualidad de mi perspectiva, hay un problema grave. Es decir, estamos en una dicotomía entre pensamientos e ideas. Es decir, sentimientos e ideas, perdón. Hemos dejado un poco de pensar, desafortunadamente, por el ritmo de tiempo que llevamos. Si todo pasa muy rápido, entonces nos estamos centrando muchísimo más en lo que son los sentimientos y emociones. Con esto no digo que vayamos a rechazar los sentimientos, porque esto es algo que define propiamente al ser humano. Pero tenemos que pensar, creo, un poquito más. Es decir, no creo que si Graham Bell, el día que se levantó al inventar el teléfono, dijera, hoy estoy cansado y yo no me levanto. No. Si el hombre se levantó, porque era su trabajo, es lo que tenía que hacer y tenía que inventar. Un poco para que no hagamos ideas. No podemos enterarnos solo en estos sentimientos. Por otro lado, ahora, para conectar con todo este tipo de sentimientos, se nos está bombardeando continuamente con imágenes. La imagen es mucho más sencilla de conectar porque conecta directamente con las emociones. Es decir, no nos paramos a ver el trasfondo que hay detrás de todas estas imágenes. Es muy difícil desarrollar ideas de todo esto. Vamos a poner un ejemplo ahora. Nos vamos de nuevo a los influencers, todo esto que hemos visto antes. Entonces sale este señor que influye, como dice Larrae, y nos dice, voy a tomar un kiwi ecológico de Nueva Zelanda. El kiwi aquello es una virguería. El kiwi sube el koala aquello, lo coge, te lo pone en la caja y el kiwi viene para España. Estupendo. Que bien se está tomando un kiwi. ¡Ojo! Es decir, ¿qué hay detrás de toda esta campaña? ¿Qué hay detrás de todo este kiwi que ha venido desde no sé cuántos kilómetros para que encima se quede parado en el canal de Asoa Este? Es decir, yo no sé si os acordáis, probablemente va a haber pasado todo, cuando íbamos de excursión con el colegio, las madres primorosas metían un plátano en la mochila del niño. Cuando el plátano llegaba a la hora de la comida, aquello tiene un aspecto marrón que aquello no había quien se lo comiera, plácido así, muy plos. Y entonces, ¿cómo ha llegado el kiwi de Nueva Zelanda en condiciones? Es decir, ¿cuántos kilómetros ha habido? ¿Cuántas emisiones de carbono? Es decir, estamos reflexionando en todo esto, en todo ese trayecto que tiene esa imagen del kiwi ecológico de Nueva Zelanda, que a lo mejor no sería más lógico tomarnos un kiwi de la costa de Granada, la costa tropical, o ahora que estamos con la fresa. Es decir, deberíamos reflexionar un poquito más. Es decir, centrarnos mucho más en todo esto. Entonces, nosotros desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima lo que invitamos son tres claves, que son ver, juzgar y actuar. Es decir, son las tres pautas que tenemos que seguir con todo esto. Es decir, ser conscientes, un tema que también ha tratado Jaime antes, es ser conscientes de cómo nuestras actitudes son a lo mejor un pecado, por así decirlo, contra la Tierra. Cómo estamos llamados a realizar una verdadera conversión de nosotros mismos que repercuta en una serie de hábitos, que efectivamente sean coherentes y correctos con todo lo que hacemos. En cuanto a la Iglesia, podríamos decir ya en general, no sé cómo voy de tiempo. La Iglesia en general, ¿está siendo ecopostureo? Bueno, yo diría que no. Es decir, no me atrevería a decirlo así. Es verdad que la Iglesia siempre está al orden de los tiempos, a lo que marcan. A lo mejor llega con dos o tres años de retraso, pero normalmente llega a su hora. Y sobre todo teniendo en cuenta a los ritmos los que se mueve, por mí va rapidísimo. Por poner algún ejemplo, el Vaticano, por ejemplo, montó la radio vaticana en los años 20, creo que fue, y fue el último encargo de Marconi. Es decir, para que nos hagamos una idea de cómo la Iglesia fue capaz de ver la trascendencia de la radio. Lo mismo ha sido con Twitter y con las demás redes sociales. Es decir, que en el fondo es consciente de la realidad que hay. ¿Por qué yo creo que no está siendo un postureo? Por un lado, por la reticencia que ha habido de algunos sectores, en mi opinión, que no han sido capaces de, bueno, no han sido capaces, no terminan de asumir o de entender este tipo de mensajes. Por lo tanto, ya hay también un sector que no lo comparte. Bueno, luego aparte hay que nombrar que la Iglesia es muy heterogénea. Y, por otro lado, creo que todas aquellas personas o aquellas instituciones que están asumiendo este mensaje que viene de la lado de TUSI, este mensaje de ECO, por así resumirlo, lo están intentando comprender y aplicarlo, siendo coherente siempre. Es decir, suele que haber el gran número de instituciones, el gran número de oportunidades que están saliendo y que están trabajando en este tema. El hecho de que hoy estemos aquí, es decir, la implicación que tiene tanto la Universidad Francisco de Vitoria como Reynum Christi, es de por sí una vinculación de forma práctica. Es decir, efectivamente, si no se están subiendo solamente al carro por hacerse la foto o cambiar el logo de azul a verde. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con esto. O sea, yo creo que ahora se nos abre una oportunidad. Por eso, yo os invito, como he dicho, a ser coherentes, a comprender este mensaje y apostar por nuevos cambios y estilos de vida, con una verdadera conversión ecológica. Es decir, llevando, como digo, luz allí donde haya tinieblas y llevar la verdad donde haya un poquito de confusión. Pues ahí está. Espero que os haya gustado la charla, que haya estado al nivel y nada, ahora estoy abierto a cualquier tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Han tenido muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante, muchísimas referencias que has hecho, pero a mí, yo me quedo con la historia del kiwi de Nueva Zelanda, que me ha apasionado. Y bueno, la respuesta que si es verdad que veis desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima por el ver, juzgar y actuar, que también lo hemos aprendido mucho en el curso de animadores. Muchísimas gracias. Y vamos con la última presentación de la primera conferencia, que es por parte de nuestro vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Francisca Vitoria, que es Alberto López. Bueno, Alberto es el último por ser el host, la representación de la universidad aquí, pero es verdad que su cuestión no es más fácil por ello. A él le preguntábamos por la pregunta sobre la cuestión política, la agenda política un poco, si es el tema verde un tema de ideología o cómo debemos actuar con ello, si debemos sumar fuerzas, cómo se está dando como motivo de enfrentamiento, de lucha política un poco. Alberto es ingeniero industrial como estudios y también es doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica. También se ha formado en dirección de universidades y es por ello por lo que ha pasado por diferentes universidades, más allá de la Universidad Francisco de Vitoria, como ha sido Nebrija y ESNE. En ellos, entre algunos de los cargos que ha desempeñado, ha sido vicerector también de investigación y de ordenación académica. Actualmente, como vicerector, también es el responsable del proyecto UFV Sostenible, de todo el proyecto de la casa que está promoviendo la sostenibilidad tanto dentro del campus como en la parte académica y está impulsando un verdadero cambio en ello y por eso gracias. Alberto, hoy te invitamos para que nos hables de ecología desde esa perspectiva político-social que le proponemos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias a todos por asistir. La verdad es que me han pedido que hable yo de política, menudo marrón. Yo no sé qué es lo que os he hecho yo. Bueno, vivimos en una comunidad de vecinos en este planeta. La ecología trata de las relaciones entre los seres vivos, de los seres vivos entre sí y también del entorno con el que viven, ¿no? Y tiene su raíz etimológica un poco en la casa, ¿no? El tratado del hogar, del hogar en el que vivimos. Pues nuestro hogar, nuestra comunidad de vecinos de este mundo tiene algunos problemas, tiene algunas goteras y que todos, bueno, pues seguramente este asunto del efecto invernadero y el cambio climático, ¿habéis oído hablar alguna vez de este tema? Bueno, la luz del sol se refleja en la tierra y es retenida por algunos gases que hay en la atmósfera y eso hace que a medida que esos gases que principalmente son el CO2, el metano y algunos otros, cada vez que se va incrementando más la masa de esos gases en la atmósfera, pues la atmósfera se va calentando más y más. Además, como venimos quemando hidrocarburos desde hace muchísimas décadas y de hecho nuestra civilización está basada prácticamente en eso, en quemar combustibles fósiles, pues llega un momento que los océanos y los bosques no son capaces de compensar ese exceso de carbono y entonces se va calentando nuestra atmósfera. La ciencia nos viene avisando de eso desde hace tiempo y en concreto el grupo, el panel intergubernamental de expertos del cambio climático que es un organismo de Naciones Unidas que se dedica a aportar informes sobre este asunto, pues elabora informes que son cada seis años, hubiera tocado ya en 2020 y si no hubiera sido por la pandemia pues ya se habría publicado, esperamos que ahora en 2021 ya publiquen el siguiente, donde pues evalúan cuál es el estado del clima en esos informes del último, como digo, en 2014 y para ello ellos no hacen directamente investigación, aunque son todos científicos de gran prestigio, sino que lo que hacen es recopilar la evidencia científica en las publicaciones de ciencia en este asunto de la climatología, pues de los últimos años, en periodos de seis años, como digo, y así en el último informe, por ejemplo, pues se han recogido del orden de 6.000 artículos científicos indexados con revisión por pares para construir los informes estos que hace el IPCC y ellos establecen, pues bueno, van viendo cuál es la evolución de la temperatura en la atmósfera y establecen unos posibles escenarios de evolución en función de lo que hagamos y cuál va a ser ese el impacto que va a tener en el clima. Naturalmente, como este asunto tiene muchas presiones, también presiones económicas, políticas, ideológicas y de todo tipo, pues se vieron sometidos en su momento, diría yo, más que ahora a distintos tipos de presiones y se cuestionó en alguna medida la validez de su trabajo, pero bueno, eso ya pasó, hubo un respaldo científico, aquí vemos, de toda la comunidad internacional de la ciencia respecto al hecho de que, efectivamente, en ese panel estaban los científicos más reconocidos, más prestigiosos, que estaban trabajando con seriedad, es decir, que lo que estaban diciendo era verdad y bueno, pues el negacionismo ya tiene menos, muy poco predicamento y aceptación hoy día. En nuestra comunidad de vecinos tenemos no sé qué ha pasado con el ayuntamiento, pero no pasan a recoger la basura. Hay que hacer alguna gestión también para el tema de las basuras porque se nos están acumulando, es otro de los problemas que tenemos en esta casa común donde vive nuestra comunidad de vecinos y aquí vemos algunas gráficas, bueno, solo es una imagen visual de la producción acumulada de plásticos que es algo tremendo porque el plástico pues es un material muy práctico y muy barato, muy ligero, tiene muchas ventajas operativas, pero en un modelo lineal de producción pues no lo termina donde no debe y entre otras cosas en los mares, ¿no? En los mares. Y aquí vemos pues la problemática del vertido mundial de plásticos, mucho por los ríos, sobre todo la zona de Asia, también por la propia actividad marina, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está siendo un problema y se empieza a acumular en enormes extensiones de plásticos flotantes en el mar, sobre todo en el Pacífico. Aquí vemos la gran mancha del Pacífico que muchos habréis oído hablar, que es como tres veces el área de España donde se están concentrando plásticos porque las corrientes los llevan ahí y este problema sigue creciendo y cuando uno va aquí a nuestras playas del Mediterráneo pues se encuentra este problema, pues bueno, y lo tenemos que resolver y que hacer frente de alguna manera y no es un tema sencillo. Estos son dos ejemplos, el cambio en el clima y la problemática que tenemos con los plásticos como podríamos seguir con una larga lista aunque no es exactamente el tema de hoy. Esto impacta sobre la vida, sobre la biodiversidad. Yo creo que Juan Pablo II utilizaba la palabra devastación de lo que estamos haciendo con el planeta. Actualmente la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza habla de 37.400 especies amenazadas de extinción en este momento en el mundo y además dicen que no las han analizado todas que es un estudio todavía muy limitado y ahí se habla del 41% de los anfibios, un tercio de las coníferas, el 26% de todos los mamíferos, especies enteras que están amenazadas de extinción. Y por supuesto, el impacto sobre los seres humanos y como ya se ha dicho hoy aquí y como muy bien expresa el Papa en la encíclica Laudato Sii, los primeros que sufren son los más pobres, las sequías, las hambrunas, el vivir en medios absolutamente degradados, llenos de contaminación, con dificultades de acceso al agua potable, es decir, toda esta alteración que estamos haciendo, tan grave este deterioro de nuestra comunidad y seguimos con el ejemplo de nuestro planeta, quienes más lo sufren son precisamente los más pobres los más vulnerables. Bueno, pues entonces la acción política, que es a lo que estábamos. Hay, digamos, distintos escalones. ¿Cuáles son los actores? O si queremos, no sé si decir los vecinos de esta comunidad. Bueno, pues hay un marco global de acuerdos. El primero sería, como no, el acuerdo de París, en el que, bueno, pues se fijaron ahí una serie de objetivos para intentar contener el calentamiento global y ahí pues están también los acuerdos de Naciones Unidas, que promueve... Bueno, pues Naciones Unidas sería lo más parecido al administrador de la finca, porque, claro, esta comunidad de vecinos lo tiene complicado, porque es que no tiene ni estatutos ni administrador. Entonces, si las comunidades ya lo tienen difícil, está un poco más, ¿no? Lo más parecido al administrador, quizás sea Naciones Unidas, que intenta, pues, un poco que nos llevemos bien todos, todos, porque, claro, esta comunidad es variopinta, es de estas modernitas. Aquí hay de todo, ¿eh? Hay gente variada y, bueno, pues... ¿Cuántos son cristianos? 2.400, 2.600 millones en el mundo, ¿no? Luego hay 5.000 millones que no son cristianos, practican otras religiones, algunas directamente ninguna. Es muy variada la composición social, los niveles de renta en los países del mundo, etc. Por lo tanto, hay una dificultad especial en ponerse de acuerdo. Bueno, pues estos organismos que intentan, desde ahí, alcanzar algún tipo de acuerdo, digamos, y de impulso político. Después eso se traslada a los grandes bloques, por ejemplo, la Unión Europea, donde se impulsa y se redactan directivas que después van descendiendo y se transponen a la normativa, que es lo que estamos viviendo, bueno, pues, en estos días. El siguiente paso en la Ley de Cambio Climático, ¿verdad? Que ha salido ya del Congreso. Y así, esos grandes acuerdos, ese impulso político inicial, va bajando de nivel y se va llegando hasta la legislación nacional y después a la legislación global. Bueno, el Acuerdo de París, ya lo sabéis, intentar limitar la temperatura mundial, lo cual lo tenemos complicado. Ya no se habla de revertir el cambio, sino de, bueno, mitigar de alguna forma, que no siga creciendo tan rápido y luego de adaptarnos a lo que va a venir de una forma, pues, inevitable. Y bueno, tenemos que intentar avanzar hacia una economía neutra de carbono, lo cual no es nada sencillo porque llevamos siglos quemando hidrocarburos. Y luego, el otro gran marco global, bueno, pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que como ya sabemos, pues, tienen 17 objetivos y 169 metas concretas que desarrollan todos ellos. Y, bueno, pues, fueron un acuerdo que fue firmado por todos los Estados miembros de Naciones Unidas, lo cual no es nada sencillo porque hay, como digo, de todo. Y aquí, pues, nada, cosas tan evidentes como el fin de la pobreza o el hambre cero, que haya salud para todos, que todo el mundo tenga acceso a servicios de salud, a poder tener una educación de calidad. La producción y el consumo con un poco de sensatez y de responsabilidad son cosas, bueno, pues, sencillas, ¿no? Las que se proponen aquí de formular y muy complicadas luego en la práctica de conseguir. Y se organizan, bueno, pues, en ámbitos relativos muchos a personas, es la mayoría, el foco principal de los ODS son las personas. También el planeta, con más intensidad de lo que tenían los ODM quizá antes, la prosperidad económica y luego paz y alianzas. Bueno, la Iglesia Católica también, muy importante. Estamos hablando de los grandes acuerdos, el cambio climático, la ONU, la Iglesia Católica, la encíclica, laudato si, cómo no, referente importantísimo del que ya se habla hoy. Y aquí, bueno, pues, he seleccionado esta cita de Francisco, del Papa Francisco. Dice que espera que esta carta encíclica nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío. La grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. La Iglesia Católica, pues, viene tomando acción ya en 2008, yo creo que era bajo el pontificado de Benedicto XVI, se instaló unas paneles solares fotovoltaicos en el aula Pablo VI, ¿verdad? Una gran instalación, decía el Observatorio Romano, que se ofrecía la primera audiencia ecológica. También fue el primer estado soberano en compensar sus emisiones de carbono en una acción de repoblación de un parque nacional en Hungría y, bueno, pues, se consideraba una forma de animar a los católicos para hacer algo más por salvaguardar el planeta. También la acción del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que ya nos han contado y que nuestra universidad, pues, se ha vinculado también para trabajar conjuntamente y para contar y transmitir las ideas y el mensaje de la encíclica Laudato Siis y del enfoque que desde una universidad de inspiración católica como esta se hace a este tema. Por lo tanto, bueno, ¿quién es aquí un poco el vecindario? ¿Quiénes están impulsando la toma de acción sobre sostenibilidad y cuidado del planeta? Bueno, en primer lugar, la sociedad, los ciudadanos que estamos percibiendo y viviendo que todo esto se está degradando, sufren el deterioro del medio ambiente y esa, digamos, percepción se canaliza de formas distintas. Los medios de comunicación, las entidades sociales de todo tipo, el movimiento y el activismo ecologista, que antes se decía en una cita de Benedicto XVI respecto a este tema que no se podía ignorar, la acción política y jurídica, todos los firmantes del Acuerdo de París, 189 estados miembros, todos los estados miembros de la ONU y los gobiernos de casi todo el mundo, bueno, pues, en las acciones que van tomando y, en particular, la Unión Europea que, bueno, pues, ha decidido tomar un cierto liderazgo en esto. Después, otro vecino aquí es la ciencia. La ciencia que aporta evidencia científica e intenta poner un poco de objetividad todo lo que se puede en un tema que, muchas veces, incluso desde el punto de vista científico, es complejo. La evolución del clima a medio o largo plazo, pues, no es sencilla. Y la ciencia, bueno, la ciencia pone el foco en el análisis de lo que se puede medir, es decir, de la parte que la ciencia puede tratar, de lo que es, de los efectos que se producen en el planeta. Y después, las religiones y la Iglesia Católica, en particular, que intentan profundizar, pues, un poco más en cuáles son las causas inherentes al comportamiento del ser humano, ir un poco más al fondo de la razón. Yo creo que, bueno, todos ellos comparten un poco el objetivo de que tenemos un poco que cuidar el planeta y que tenemos que poner el foco en hacer una actividad que se pueda sostener en el tiempo y mirar un poco también a las generaciones venideras. Si analizamos un poco las interacciones entre estos vecinos, que he dicho antes, bueno, pues, la Iglesia Católica, los distintos, el Papa Francisco estuvo en el acto de firma en 2015 de la Agenda 2030, pero antes, pues, ya Pablo VI, en el año 65, pues, intervinieron, Juan Pablo II en dos ocasiones, Benedicto XVI, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y, bueno, pues, Pablo VI, pues, hablaba de que la ONU representaba el camino obligado de la civilización moderna y la paz mundial. Juan Pablo II decía que la Santa Sede ha sostenido decididamente desde el principio los ideales y objetivos de la Organización de Naciones Unidas, aunque luego dicen la finalidad y el modo de actuación, obviamente, son diversos porque los planos son diversos. Los Naciones Unidas se mueven, pues, en un plano diplomático, político y, naturalmente, pues, la Iglesia Católica en un plano espiritual. Pero dice Juan Pablo II que hay una común preocupación por la familia humana que abre constantemente a la Iglesia y a la ONU bastas áreas de colaboración. Por lo tanto, en principio, hombre, parece que estos dos vecinos pueden ponerse de acuerdo para arreglar el tejado fácilmente, ¿verdad? Y Benedicto XVI, pues, también decía en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pues, ya mencionaba que las cuestiones de seguridad, los objetivos de desarrollo, la reducción de las desigualdades locales y globales, la protección del entorno, de los recursos y del clima, esto era en 2008, requiere que los responsables internacionales actúen conjuntamente. Por lo tanto, los papas en sus intervenciones en Naciones Unidas han expresado su reconocimiento por la organización considerando que en ese plano jurídico, pues, era una respuesta, bueno, pues, adecuada. Eso, obviamente, no quiere decir que todas y cada una de las propuestas de Naciones Unidas sean respaldadas por la Iglesia Católica, ¿no? Uno tendrá su interpretación luego en la práctica, pero aquí hay un amplio, como dice Juan Pablo II, un amplio área de colaboración. Si analizamos las interacciones entre la ciencia y la acción política, pues, bueno, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, respalda a Naciones Unidas, respalda, da soporte científico, es una comunidad internacional de científicos para intentar ponerle ciencia y ponerle análisis objetivo científico a la toma de decisión de Naciones Unidas. Y en Europa, por ejemplo, pues, tenemos el Joint Research Center, que también elabora informes de soporte a la Unión Europea. Por lo tanto, la ciencia intenta, pues, lo que está ocurriendo ahora con el COVID, más o menos, ¿no? Intentar darle apoyo a la toma de decisión y elaboran, pues, este tipo de informes. De informes. Aquí, naturalmente, pues, puede haber todas las presiones que uno se pueda imaginar, pero al final, bueno, pues, la ciencia yo creo que hace su trabajo en lo que es observable, lo que es medible. Y en este ámbito de la sostenibilidad, pues, se repite con frecuencia la necesidad de investigación, la necesidad de innovación, de que se busquen también, hay un cambio personal que se ha mencionado aquí, hay un cambio de actitudes y también tiene que haber soluciones, digamos, técnicas. Hace falta investigar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo debe ser la investigación en una universidad de inspiración católica como esta, no? Bueno, aquí, Francisco, en Laudato Si, pues, propone que todas las ciencias y las distintas ramas de sabiduría se trabajen conjuntamente para construir una ecología que nos permita sanar lo que hemos destruido. También que la tecnociencia bien orientada, pues, puede mejorar, bien orientada, puede mejorar la calidad de vida del ser humano y que también es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. Son palabras, hombre, de elogio, ¿no? Y dice también en Laudato Si, Francisco, que la investigación debería permitir reconocer cómo las distintas criaturas se relacionan viendo cómo son esos ecosistemas y dice al final que es necesario invertir mucho más en investigación, lo cual a mí me encanta, porque yo soy aquí el responsable de la investigación en la universidad, ¿no? Y, después, el foco en la persona. En la investigación tiene que tener también el foco en la persona, ¿no? Entonces, en Escort de Eclesiay, pues, dice que en una universidad católica la investigación debe realizarse preocupándose por las implicaciones éticas y morales porque debe servir a la persona humana. Por lo tanto, la investigación que se haga también en este ámbito de la sostenibilidad. Y dice también, decía ya en el año 90, Juan Pablo II, que la investigación en una universidad como esta, y ahora en concreto por este ámbito de la sostenibilidad, pues se tiene que ocupar de los asuntos de los graves problemas contemporáneos. Por lo tanto, nos anima aquí, Juan Pablo II, ya en el año 90, a ocuparnos de la dignidad de la vida humana que se ve degradada ahora por este problema, de la protección de la naturaleza, de la calidad de vida personal y familiar, etc. Y, bueno, el diálogo en razón y fe, que es algo que, bueno, en esta universidad se promueve especialmente y que haya, bueno, pues una conversación permanente y un diálogo permanente entre el análisis científico de las distintas disciplinas y las consideraciones humanas, éticas, antropológicas y teológicas. Bueno, la economía y la sostenibilidad. Porque este otro vecino de la economía, ¿qué pasa con las empresas? Con las cosas de comer no se juega. Esto de la sostenibilidad, bueno, lo que estamos constatando muy duramente en este momento es que los problemas globales no son ningún juego. Los problemas globales del planeta, que nos afectan a todos, no son ningún juego. Y aquí vemos esta gráfica como la economía se ve gravemente deteriorada por el tema del COVID. Y los problemas del clima o medioambientales mayores pueden alterar gravemente también la economía si se sigue deteriorando. ¿Qué es lo que mueve a la economía y a la actividad empresarial? Bueno, las empresas necesitan estabilidad. Cuando invierten en algo no puede ser que dos años después cambie totalmente el escenario. Por lo tanto, si las crisis ambientales desencadenan inestabilidad, eso a las empresas no les viene bien. Por lo tanto, ahí hay una razón. La segunda, bueno, los clientes y el mercado. Antes hemos hablado un poco que si postureo, que si ecomarketing. Hay, bueno, pues una demanda social fuerte. En tercer lugar, lo que en este momento es uno de los drivers más importantes, que es el avance de la legislación y de la normativa. Hay un avance muy fuerte que está generando enorme presión sobre sectores económicos e industriales muy importantes como puede ser el transporte, como puede ser la generación de energía, la edificación, etc. Se están viendo sometidos a un estrés tremendo porque no todos los recursos, no todas las tecnologías están disponibles. Por lo tanto, la economía está viéndose afectada por la sostenibilidad en toda su estrategia y en el núcleo principal de negocio. Y respecto de la economía y de las empresas, ¿es esto, y ahora retomo un poco la pregunta, ¿ecomarketing o hay realmente compromiso real? Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo. A las empresas les gustaría que realmente sus procesos productivos, su logística y todo, la forma en la que trabaja no contaminar absolutamente nada. En algunos casos lo tienen ya disponible y lo pueden resolver. Pues la generación eléctrica, por ejemplo, resolver no solo disponible técnicamente, sino en términos de coste. La generación eléctrica renovable ya empieza a ser más barata que la tradicional. Y bueno, pues ahí las fuerzas de la economía empiezan a jugar a favor de la ecología. Pero en otros ámbitos no, como puede ser alimentación y bebidas. En toda la distribución alimentaria no está resuelto el problema de los plásticos. O en el transporte y todo lo que deriva del transporte, como es el turismo, tampoco. Por lo tanto, las soluciones ahí no están todavía en la mano. Entonces, bueno, pues ahí hay camino que andar. Y de nuevo, la investigación y la innovación son importantes, aunque no son suficientes. Hace falta, como ya hemos dicho, un cambio de actitud y comportamiento de todo. La acción política es muy importante en este momento. No podría quedar los temas de ecología y de protección de la naturaleza al albur del libre mercado. Eso en este momento es muy importante la acción legislativa. Por lo tanto, en las empresas, bueno, pues hay un poco de todo. Hacen lo que pueden y luego también, bueno, en la parte de venta, pues sí, claro, en este momento eso vende. Pero yo creo que muchas de ellas sí que se están adaptando en todo lo que les es posible. Política. Bueno, en Europa, seguimos acercándolo a nuestro nivel. Ya vamos terminando. Este es un poco el espectro político en el Parlamento Europeo. Hay más o menos la mitad de centro y derecha. Y luego está el grupo liberal demócrata. Ahí sería lo que aquí es Ciudadanos. Y después está el bloque socialdemócrata, izquierda. Este es más o menos el mapa. Y en la comisión, esto en el Parlamento. Y en la comisión, pues aquí situamos un poco, también de forma aproximada, la presidenta, la señora Ursula von der Leyen. Ya ha hecho su trayectoria política en la CDU alemana. Y luego hay 27 comisarios en total. 8 de ellos son vicepresidentes, que son los que están aquí situados. Esto es lo que hemos elegido los ciudadanos europeos. Y este es el grupo que está impulsando el equipo, digamos, de gobierno de la Comisión Europea, que tiene el motor estratégico y el motor legislativo, que está impulsando el paquete de medidas del Pacto Verde Europeo, que es, digamos, el elemento central de la acción en materia de sostenibilidad, que es un amplio espectro de directivas europeas sobre temas diferentes que afectan al reciclado, al cambio climático, a la economía verde en general, a la biodiversidad, etcétera, 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 y que se van trasladando a nuestra regulación. Por lo tanto, lo que ahora está ocurriendo no es algo, digamos, que de repente se ha puesto de moda y que hemos hecho caso a algún talibán ecologista. Esto es el impulso que viene de acuerdos globales, internacionales, y que luego está siendo liderado en Europa un parlamento y una comisión que está bastante centrada. Hay casi una mayoría del centro-centro-derecha, hay también un bloque socialdemócrata, y es el que hemos elegido todos los ciudadanos, en definitiva. Después, solo por citar dos ejemplos, pues esas directivas se transponen aquí al derecho nuestro, la ley de cambio climático, que propone reducir los gases de efecto invernadero en 2030 un 23%, que pide que lleguemos a un 74% de electricidad renovable, lo cual tiene, bueno, pues vamos ahí avanzando. Ya tenemos un 66% descarbonizado, 20% nuclear y el resto renovable, pero eso va avanzando rápidamente a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, mejorar la eficiencia energética, y otro, bueno, pues otro ejemplo, la ley de residuos y suelos contaminados también, que establece, por ejemplo, incentivos fiscales a la donación de alimentos, incentivos fiscales a la donación de alimentos. Nuestra Fundación Altius da de comer cada día a miles de personas, gratuitamente, personas que no tienen nada, y que tiene también como ejemplo la reducción del consumo de agua embotellada. Todo eso son aplicaciones, ejemplos puntuales de lo que en esa acción política va bajando hasta directivas que están entrando. Cuando este año entra la directiva de plásticos de un solo uso, que va a prohibir los plásticos de, por ejemplo, los cubiertos de plástico de usar y tirar, etcétera, 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 y que tiene pinta que va a seguir intensificándose toda esa acción política. ¿Esto es una moda? ¿Lo de la sostenibilidad y la implicación política? Hombre, parece que no. La normativa anticontaminación, esto no es de ahora, viene desarrollándose desde hace muchos años, a lo mejor con menos ruido. Los automóviles están sometidos, por ejemplo, a regulación de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera, desde hace décadas. Y bueno, pues se han ido adaptando los distintos sectores, ese es uno de ellos, el automóvil y el transporte, poco a poco han ido progresando su tecnología, invirtiendo mucho dinero en investigación y en desarrollo para irlo haciendo. Lo que pasa que ahora lo que se les está pidiendo, bueno, pues es un poco más complicado, porque ya no es que afinen sus motores, sino que cambien la forma de la propulsión. Ahora es mayor la velocidad y la profundidad del cambio requerido, porque no podemos seguir esperando que pasen muchas décadas para empezar a reducir las emisiones de CO2. Ahora se exige más profundidad y más velocidad, más rápido. también hay una mayor dimensión global del problema. Se ve mejor eso y se ve mejor la necesidad de esa acción global coordinada. Y yo diría que ahora también con esto del COVID nos hemos dado cuenta un poco de que esta finca en la que vivimos, la comunidad de vecinos, pues no es muy grande, no es muy grande. Y la tenemos que cuidar un poco entre todos y ha aumentado, yo creo, la conciencia colectiva de la necesidad de velar por el bien común. También es algo que ahora lo vemos un poco más claro también con esto del COVID. Y nada más. Yo creo que esta comunidad de vecinos en la que vivimos es muy diversa y tenemos que colaborar y sumar fuerzas entre todos y ponernos de acuerdo. Desde las universidades, todas las universidades estamos implicados en los ODS. Y yo creo que en medio de, me han dicho a mí hoy que hable de política aquí, bueno, en medio de la tormenta política esta que está a veces tan extremada y que a veces intenta arrastrarnos a los ciudadanos también a posicionarnos en posiciones muy extremas, yo creo que las universidades y todos en general tenemos que hacer un poquito de apuesta por la objetividad, el equilibrio y la sensatez, cada uno desde su punto de vista, cada uno de los vecinos, desde su posición y sus valores, y luego, bueno, pues arrimar el hombro y tomar acción para solucionar un poco todo este problema. Y nada más. Eso es lo que os quería contar. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu intervención. Efectivamente, no es una cuestión nada fácil. O sea, va a seguir igual, no siendo una cuestión fácil nunca. Pero yo me quedo con esa visión esperanzadora que has dado de aquí hay de todo, refiriéndote a la ONU, pero después también, ¿no? Es una comunidad de vecinos muy variadas y hay que ponerse de acuerdo. Y frente a eso, todos hemos firmado los ODS. A partir de ahí, a ver cómo se dialoga, ¿no? Pero esa visión esperanzadora me parece muy interesante. Ahora vamos a pasar al segundo bloque de esta primera conferencia en el que os invito a los tres, Alberto, Antonio y Jaime, a dialogar sobre estas cuestiones que hemos hablado. Lo cual me parece muy interesante durante unos 20 minutos, 15-20 minutos aproximadamente, para después pasar al bloque de las preguntas. Para ello, he preparado tres temas que creo que pueden ser interesantes de acuerdo con cada uno de los temas que habéis presentado. En relación con la cuestión de la que ha hablado Jaime, me parecería interesante, a partir de aquí, obviamente podéis derivar el diálogo en lo que veis más conveniente, pero me parece interesante conversar sobre el diálogo interreligioso, ¿no? Sobre el acuerdo entre religiones, cómo podemos unir fuerza con esto. En segundo lugar, acerca del tema que ha abordado Antonio, me parece interesante también hablar sobre la cuestión de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación en la cuestión ecológica, y sobre el tema de Alberto, pero en realidad es un apunte que habéis hecho los tres, yo creo, la mirada fija en el pobre, en la pobreza. Yo, especialmente, os quería un poco lanzar el tema de la cuestión migratoria. Creo que es un debate que hoy en día está muy en auge y que no nos damos cuenta de lo que va a pasar en futuro, a futuro, por todos los efectos del cambio climático, ¿no? La actual situación en el Pacífico con muchas islas que van a desaparecer por la subida en el de agua y demás, acuerdos internacionales y cuestión política. Adelante. ¿Quiere empezar? Bueno, no sé si sugieres algún orden en concreto. Como la primera pregunta quizá me afecta más, digo yo algunas palabras y si queréis completar después. Sí, ciertamente el diálogo interreligioso está siendo muy fecundo y ecuménico entre iglesias cristianas. De hecho, el tema de la ecología, el tema de la paz, la promoción de la justicia y los derechos humanos son como tres áreas especialmente fáciles para el diálogo. Si empezamos a tratar temas doctrinales o cuestiones teológicas, pues surgen los roces y las dificultades. Pero hablar de la defensa de los más débiles, hablar del cuidado de la creación, hablar de la promoción de la paz, son como lugares naturales donde los líderes religiosos se encuentran cómodos y además pueden tener un efecto y un impacto en la sociedad civil. De hecho, como decía y como ha señalado también antes Alberto, la presencia de los líderes religiosos o delegaciones religiosas en los grandes foros internacionales se viene incrementando desde las últimas décadas. Es una presencia significativa. Quizá no suenen los discursos de los grandes líderes religiosos, pero hay otra presencia de ONGs, de instituciones de inspiración confesional o religiosa, que trabaja en organismos de Naciones Unidas y en foros internacionales. Entonces, es una presencia que no es marginal. Es más, no sé si podemos esto demostrarlo así académicamente, pero uno de los comentarios que se hicieron en torno al acuerdo del clima de París, si recordáis, había sido muy difícil conseguir un acuerdo global vinculante, bueno, este no es del todo vinculante, pero global, donde firmasen todos los países para tratar de abordar la cuestión climática. Bueno, pues en el 2015 eso se consigue en París. Luego Trump se retira, ahora Biden vuelve a entrar, pero en principio es un acuerdo global. Y la presencia de líderes religiosos y, digamos, lo que dicen en inglés, la labor de advocacy, de presión, fue muy fuerte. De las iglesias cristianas, pero también de líderes islámicos, judíos, budistas, hindúes. Hubo declaraciones en el 2015, si alguien tiene curiosidad, prácticamente todas las confesiones religiosas se posicionan en torno a la cuestión del clima y emiten declaraciones insistiendo en la importancia del tema. Y varios comentaristas han argumentado que esto tuvo un impacto y que quizá se consiguió en esa ocasión, en el 2015, gracias a las religiones, en parte. No digo que sean las únicas que hayan facilitado este proceso. Simplemente para ilustrar la importancia, yo creo, política también de la religión en determinados ámbitos. Y cómo el diálogo religioso puede amplificar ese potencial. Cuando tienes a cuatro líderes religiosos juntos diciendo esto es importante, tienen más valor que cada uno por separado. Entonces, esa sería mi valoración de esta cuestión. Yo, por mi parte, coincido con lo señalado por Jaime de esta postura del diálogo interreligioso. Yo creo que hay, efectivamente, una especial sensibilidad por parte de las religiones, tanto por el cuidado con el medio ambiente, con lo que involucra al resto de personas, así como una hermandad, digamos, como todos hermanos con los que vivimos. Un hecho así más significativo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, el tiempo de la creación. Esta fecha que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre, que es un tiempo que la Iglesia Católica dedica a reflexionar, a orar y a actuar por el cuidado de nuestra Casa Común. Esta celebración, si no recuerdo mal, la instaura en los años 90, 91, 90 y pico, el patriarca Demetrio de Constantinopla. Es decir, en el fondo esto fue una iniciativa de la Iglesia Ortodoxa a la que posteriormente, creo que ya ha sido en el año 2015, 2016, a la que se suma la Iglesia Católica. Es decir, que esto es una cosa que existe en la mayoría de las religiones, como hemos visto, incluso vemos como la Iglesia Católica es la última que se añade. Y luego, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de seguir la última edición, un poco con todos los delentes y actividades. Ya ha habido muchísimas actividades que se han hecho con otras confesiones religiosas. Si tuve la oportunidad, por ejemplo, de asistir en la Catedral de Málaga, tuvieron un encuentro de oración ecuménico y había muchísimos representantes, porque en la Costa del Sol hay muchísimos turistas de Escandinavia y demás. Entonces, había protestantes fecos, luteranos, noruegos. Y era muy curioso y muy bonito ver todas las religiones encontrándose, buscando un punto de encuentro por el cuidado de la creación. Sí, yo diría que es muy buen asunto esto de que todas las confesiones y las religiones, digamos, den su aportación, su visión y se unan también en este proyecto común. Pues, tradicionalmente, en los ámbitos, digamos, del ecologismo, hace 40 años o 50, pues a lo mejor podían tener una visión de este tema más política y muy vinculada, pues a lo mejor, a un cierto sector político concreto. Pero el hecho de que ahora sumemos otras visiones y que todo el mundo, es decir, no hacer una división de unos que sí y otros que no, buenos, malos, blancos, no, no. Que todo este problema es global de todos los que vivimos aquí en este planeta y el que las religiones, con su extraordinaria capacidad de liderazgo, todas ellas, que sumen también con su visión y, además, con el análisis profundo de las causas, yo he hecho quizás una presentación demasiado técnica, pero el análisis del comportamiento que está detrás, ahí es donde las religiones tienen muchísimo que aportar y entonces el que se haga un poco equipo con todos para intentar avanzar en la solución de esto y en la solución de las causas que están ahí detrás, pues a mí me parece que es un muy, muy buen asunto. Yo creo que aquí, además, señalar, muy interesante, añadir este componente ético y moral que dan las religiones que quedan mucho más lejanas del propio ecologismo, que muchas veces se van a hacer una cuestión meramente práctica, una, no sé, de audaciones que llevar a cabo. En cambio, si querer vincular eso a cada persona, que sí que tome conciencia, que es un poco lo que hemos repetido un poco a los tres, el hecho de ser coherente con las acciones de cada uno y que influya desde, que salga del interior de cada uno. Y disolver la idea de que o se protege la naturaleza o, digamos, se apuesta por el desarrollo del ser humano o lo importante es el ser humano o la naturaleza. O sea, eso se disuelve un poco. Es que estamos todos en el mismo barco y es que esto, al final, el origen de todo lo que aquí ocurre, pues termina siendo el comportamiento humano. Pero si se deteriora la naturaleza gravemente, no vamos a sobrevivir a eso. Y, bueno, pues esa fusión un poco de las dos cosas, yo creo que de darnos cuenta que vivimos todos en la misma casa y que estamos un poco unidos también por eso, y esa separación pues ya se ha disuelto un poco, ¿no? Y ahora se entiende que eso va todo más unido. Luego habría otras dos cuestiones vinculadas al diálogo interreligioso que a mí me parecen muy importantes. Una es la que tiene que ver con las motivaciones profundas. Las personas nos movemos por muchas razones, ¿no? Razones ideológicas, razones, si queréis, a lo mejor tradicionales de nuestra familia o de nuestra cultura. Y luego también nos movemos por convicciones de tipo filosófico y de tipo religioso. Y en concreto las religiosas afectan a dimensiones profundas de la persona, ¿no? Y eso permite compromisos a largo plazo, permite estructurar tu vida, ¿no? Y ordenarla. Y eso es algo que no pueden hacer otros actores. Es decir, el político, el científico, el ingeniero, el economista puede hacer informes, puede hacer estudios, puede proponer cosas técnicas, pero eso no llega muchas veces a bajar de la cabeza al corazón. Y las religiones son expertas en bajar de un discurso más teórico a un discurso más afectivo, espiritual, ¿no? Entonces, evidentemente esto es peligroso si se manipula, evidentemente, y tenemos el fenómeno, ¿no?, de la violencia religiosa o del extremismo, etc. Pero bien interpretado me parece que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y pocas instituciones son capaces de tocar esa dimensión profunda de las motivaciones humanas, ¿no? Y por eso creo que es muy relevante, ¿no? Y junto a eso, y con esto, por no alargarme, hay otra dimensión que quizás las religiones también son capaces de cuidar mucho, que es la dimensión comunitaria. O sea, lo que dicen en economía, en ciencias sociales, la generación de capital social, ¿no? Bueno, evidentemente no son las únicas, no tienen el patrimonio exclusivo, pero las comunidades religiosas generan un sentido de comunidad y de pertenencia muy fuerte. Y muchos de estos problemas que abordamos son problemas globales, ¿no? Alberto ha usado la metáfora de la comunidad de vecinos. Y el creyente se configura como una comunidad, se configura como una iglesia, ¿no?, como decimos en el ámbito cristiano, ¿no? Parte, miembros de un cuerpo más grande de una comunidad. Y eso yo creo que también es un enorme potencial de las religiones para abordar temas complejos. Son temas muy complejos que afectan a muchas personas y que requieren de una visión comunitaria. Y entonces, de nuevo, yo creo que ahí la religión, las religiones pueden ser de gran ayuda en esos dos temas. Ahí está el tema, por ejemplo, de la doctrina social de la iglesia del bien común, ¿no? De preocuparse un poco más por el bien común, que es el mensaje de un poco del cristianismo, es no ser tan egoístas, no pensar solo nosotros mismos, cada uno individualmente, sino intentar mirar a los demás, intentar ayudar a los demás. Y en este caso es que la casa común en la que vivimos se está destrozando y se está degradando, se está devastando, ¿no? Entonces, hay que mirar un poco. Esa idea del bien común coincide, yo creo, mucho con los planteamientos de, bueno, pues de la ecología, ¿no? Es decir, oye, tenemos que cuidar el medio, el entorno en el que vivimos. Y luego, el mensaje ético, también, y enlazando con la pregunta que hacías de la pobreza y la cuestión migratoria, los ODS plantean muchas propuestas en sus soluciones de conseguir objetivos, pues en la igualdad, por ejemplo, ¿no? En la cuestión migratoria lo que hay ahí es un tema de fondo de injusticia planetaria, ¿no? Y de personas que llega un momento que no pueden vivir con una mínima dignidad y toman una decisión desesperada de marcharse a otro sitio, ¿no? Y aunque los ODS, desde el punto de vista de la acción política o de las soluciones o de los remedios que se pueden proponer a todos estos problemas, lo intentan resolver, pero el análisis ético que pueden plantear las religiones, pues es importante, ¿no? Porque ahí lo que hay que cambiar es un poco la conducta individual y colectiva respecto a, bueno, pues a los equilibrios un poco territoriales y a los desequilibrios de las economías que hay en el mundo, que hace que personas al final estén desesperadas, ¿no? Por lo tanto, yo diría que se complementa la visión y la aportación de las religiones en cuanto a elevar un poco el tiro o ir más a la profundidad del análisis ético y antropológico, complementa lo que operativamente las soluciones que proponen los acuerdos internacionales en los ODS o el cambio climático, pues más operativamente intentan resolver, ¿no? Pero este tema de las migraciones, pues es un tema también que puede ser un ejemplo, ¿no? Hay desequilibrios y la ONU propone que se intente reducir esos desequilibrios y las religiones lo que proponen es que hagamos un poco el análisis de cada uno ético de, oye, ¿esto lo estamos haciendo bien? ¿A qué punto debemos seguir mirando exclusivamente por lo nuestro? O sea, que pueden complementar bien las reflexiones de otros ámbitos, no exclusivamente el medioambiental, sino el social, en cuya, por cierto, parte operativa la Iglesia Católica viene trabajando desde siempre, ¿no? Aquí en la Universidad Francisco de Vitoria se hace un intensicio. Todos los alumnos de esta casa van a hacer labor social a un montón de instituciones con las que hay acuerdos para que vivan otras realidades distintas y trabajen con, por allá, poner cenas a un albergue de estos de personas sin hogar o ayudar a niños que están en el centro de acogida de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. También otras universidades también lo hacéis. Y esa mirada social, bueno, pues también lo vienen desarrollando las instituciones de la Iglesia Católica, Cáritas, etcétera, etcétera, desde siempre, ¿no? Pero esta otra reflexión ética, pues yo creo que es una aportación muy importante. Yo creo que un montón de temas este de la migración. El problema es que en el caso nuestro, digamos, de España, a lo mejor no terminamos de verlo. Es un tema de lejanía de forma en que nos afecta. Yo recuerdo que este verano creo que salió un ejemplo de un pueblo de Segovia que habían perdido durante no sé cuántos años el acceso a agua potable. Entonces, habían perdido como el 30% de la población. Que ahora hagamos una idea que está ocurriendo aquí en España y está, no sé, ¿cuándo está Segovia? Sí, un típico kilómetro, no creo que mucho más de aquí de Madrid. O si no, el caso que yo he tratado alguna vez, el caso del mar de Arales. Esa es una barbaridad que llevó a cabo la extinta Unión Soviética por el tema de hacer plantaciones de algodón, si no recuerdo mal. Es decir, se han cargado un mar interior que había y ahora mismo es un auténtico desierto y hay barcos parados en mitad de la nada. Entonces, el problema es que nos parecen como realidades como muy, muy lejanas, que ese es un problema muy grave. Es decir, porque todo esto responde, ya es la santa, también con el tema de los medios de comunicación, de la teoría de la proximidad. Es decir, cuando nos aportan a mejor cifra, nos aportan tal, todo se diluye mucho. Es decir, pues hay yo no sé cuántos miles de refugiados por este tema, en este caso. Bueno, pues no nos afecta, es como una cosa, bueno, una cifra más. El tema es cuando te llega ya a la historia en concreto. Y si en más la historia, como he dicho antes, te lo vinculan con emociones, te lo vinculan con mensajes, eso sí te toca. Es decir, si conoces la realidad de una familia, de tal persona, o el caso este además dará, ya si te da pie a hacer una reflexión y darte cuenta, efectivamente, que para mucha gente su vida depende de los recursos naturales que tienen a su alrededor y no tener acceso a ellos, por muy básico que a nosotros nos parezca, conlleva que tienen que emigrar obligados. Yo creo que es un tema muy interesante para verlo. La migración climática, ¿verdad? Sí. La que cada vez va tomando más fuerza y va a seguir creciendo. Sí, 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 por supuesto. El planeta, de luego, está cambiando. Es decir, no sé si ya si es parte, habría que analizarlo aquí con temas más científicos, si es parte de un ciclo, pero que de luego nuestra contribución también está influyendo. Y ya se están notando las consecuencias. Es decir, cada vez hace más calor en verano, cada vez hace más frío, estas ciclogénesis explosivas que antes no se veían, las danas, las de no sé cuánto, es decir, cada vez se nota. Bueno, muchísimas gracias por este tanteo un poco de preguntas. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. De cara a… tenemos unos minutos, tenemos como 15 minutos más o menos, para seguir un poco el protocolo COVID. Se va a acercar un voluntario, tienen que levantar la mano y se acercará un voluntario con el micrófono para que puedan preguntar, sin tocarlo ni nada, por favor. Y las personas que están desde casa también les animamos a preguntar, les animamos especialmente a que lo hagan levantando la mano, poniendo la cámara y el micrófono y hablando, pero si lo desean también pueden hacerlo a través del chat. Veo que ya tenemos por ahí una primera pregunta, así que si… Elena, ¿te puedes acercar con el micrófono, por favor? Vale, mejor… vale, se levantan a hablar, por favor, cuando tengan una pregunta al micrófono que está ahí. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Lola Hernández. Lo siento, no voy a preguntar, voy a matizar algo súper importante. Yo soy la directora de Vegetalmente y nos dedicamos a la transición hacia la proteína vegetal y ha habido algo sangrantísimo, sangrantísimo, el meter el veganismo dentro de la posibilidad del greenwashing. No solo la reducción drástica del consumo animal es primordial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, es que si hoy parásemos todo lo que es el consumo de combustibles fósiles, aún tendríamos que reducir drásticamente nuestro consumo animal para no sobrepasar con mucho esos dos grados. Entonces, decía Alberto, esa llamada a la necesidad de investigación, pues es que tenemos que leernos primero lo que ya hay. Y lo que ya hay es un dato indiscutible, absolutamente indiscutible, de que no podemos sostener, en términos de agua, de tierra deforestada, de emisiones de CO2, de contaminación de acuíferos, el grado de consumo animal, y aquí estoy incluyendo a los peces también, la deforestación de los océanos. Entonces, quiero sacar de todos los que estamos oyendo aquí esta conferencia, por otra parte maravillosa, disculpad esta vehemencia mía, sacar de vuestra idea que el veganismo se puede asociar al greenwashing, muy, muy, muy al contrario. De hecho, tenemos a universidades del tamaño de Cambridge, del London School of Economics, que han eliminado la carne de sus catering, de sus residencias, etcétera, precisamente por este motivo, como contribución a frenar el cambio climático. Entonces, dicho esto, yo sí quiero ponerme a disposición vuestra todo lo que tengo en información, papers, artículos de prensa, pues de la revista Science, sin ir más lejos, y en apoyo y en experiencia. Porque cuando decía Jaime que el ecologismo ha pasado por tres fases, o sea, de los 60 a los 80, a los 80 a los 2000, y de los 2000 en adelante, el veganismo en España está como en el 64, cuando en el resto de Europa está entrando en los 90, y no culpo a nadie. O sea, a mí la mitad de los veganos me caen mal también, ¿sabes? O sea, y tienen mala prensa, y muchas veces, pues, si no se les ve como unos hippies comen flores, pues se los ve como unos radicales. Pero en esa misma línea que dice Jaime, de el autosacrificio, la autolimitación, tenemos que hacer la reflexión de decir, ¿estoy negando el tema de la carne por temas racionales o irracionales? O sea, ¿estoy decidiendo que lo de la carne no entra por mi propio apetito, por mi propio privilegio? ¿Por qué no me lo quiero creer cuando el dato está ahí? ¿Y por qué no estamos tomando verdaderamente el bastón de decir, oye, la Iglesia tiene que poner su parte? Y en esto, que de verdad lo único que quiero es apoyar y ayudar, quiero dejar la semilla puesta ahí. ¿Vale? Y muchísimas gracias a los tres y a toda la organización. Bueno, yo he sacado el tema del veganismo. Si no lo he metido dentro del greenwashing, yo lo he metido como parte de la moda eco que tenemos ahora. Porque esto da para debatir muchísimo, que un poco lo que he dicho, el ejemplo este del kiwi. Habría que ver y estudiar cada caso, cada medida, qué lógica tiene, qué sentido tiene y de dónde viene. Así que esto sería para estar debatiendo muchísimo. Muchas gracias por la puntualización, de verdad. Y oye, decir que estoy de acuerdo contigo, que uno de los distintos elementos de contaminación debido al consumo de proteína animal, los temas de digestión entérica en las vacas y todo esto, genera metano. El metano es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2. Y compartir contigo que nuestra universidad tiene algunos grupos de investigación específicamente en sustitución de, vamos, en desarrollo en el área de tecnología de alimentos. Y una de nuestras spin-off es precisamente en el desarrollo de una hamburguesa a partir de una legumbre. Y que ya hay varios años ya de investigación ahí detrás, en colaboración con el CSIC. Y el proceso ya está, se ha creado la empresa y está ya en fase de industrialización. Ya se pasó la fase de laboratorio, un éxito y ha ido muy bien. Y las profesoras, porque son mujeres investigadoras de este tema, pues han lanzado la empresa y ya están en fase de industrializarles a partir de una legumbre. Y eso, bueno, ha sido apoyado por nuestra universidad desde el primer momento y seguimos a tope. El otro día, en una semana que dedicamos a la innovación, pues como ejemplo de, digamos, dedicamos una de las mesas redondas a la innovación en sostenibilidad. Y trajimos el ejemplo de esta spin-off de nuestra profesora, que, bueno, que es una investigadora de primer nivel y que ha lanzado este proyecto específicamente para sustituir las proteínas de las hamburguesas de carne animal por elementos vegetales. Y luego, lo que no estoy de acuerdo contigo es lo del sacrificio. Yo creo que cuando se cocinan bien, la alimentación vegetariana puede estar riquísima. O sea que, ¿eh? Claro que sí, yo no veo sacrificio por ninguna parte. A veces hay que cambiar un poco los hábitos alimentarios y esto que se dice que tenemos que cambiar un poco los hábitos y la forma de vida de las costumbres, pues en el caso de, bueno, reducir el consumo de carne animal y comer más vegetariano y más sano, pues eso no es incompatible con que esté rica la comida en absoluto. Sí, yo por añadir a este tema, desde una perspectiva más interreligiosa, una de las cosas a las que me he dedicado es a leerme estas declaraciones de las distintas religiones. Y me llamó la atención que fue únicamente el hinduismo el que plantea a sus seguidores explícitamente adoptar una dieta vegetariana, la plant-based diet, cosa que no han hecho las otras. Ningún otro líder religioso se ha atrevido a dar ese paso. A lo mejor, tangencialmente, se sugiere reducir la cantidad de carne y tal, pero los que explícitamente lo han pedido han sido los hindúes. Bueno, en el caso de las tradiciones bíblicas, curiosamente, tenemos muchas restricciones alimentarias. Bueno, los budistas también, ¿no? Por ejemplo, pensad en los viernes de cuaresma, ¿no? Es el caso que probablemente os ha venido a la cabeza. O el ramadán islámico o los judíos, que también tienen un montón de restricciones de distinto tipo, ¿no? Las dietary restrictions, que dicen los ingleses. Bueno, evidentemente no podemos manipular para intereses, digamos, particulares, las tradiciones espirituales o religiosas, pero lo que sí que podemos hacer es reinterpretarlas. Entonces, yo creo que en un contexto como el actual, que es un contexto nuevo, no comer carne los viernes de cuaresma no se plantea porque las emisiones de metano se disparan, porque ni se sabía en esa época, se hace por otras razones. Entonces, yo creo que no es forzar y no es ilegítimo esas grandes tradiciones espirituales de tipo ascético, a las que he hecho referencia, ¿no?, que aparecen en todas las tradiciones religiosas. Releerlas en este nuevo contexto cultural. Es decir, por razones de justicia, por razones incluso de tipo teológico, yo diría, ¿no? De conectarnos de nuevo con la creación, con el mundo. Yo, por hablar personalmente, no soy vegetariano, pero sí que es verdad que estoy intentando reducir el consumo de carne y el tipo de carne, ¿no? Por ejemplo, tratar de comer más aves, cerdo, vaca, vacuno, ¿no?, que sabemos que tiene como un gradiente de contaminación. Es decir, y poco a poco introducir, en muchos colegios ya se está proponiendo, pues, hacer el viernes sin carne. Es como un primer paso para ver que no pasa nada, que un día no comes carne y no pasa nada, y que comes bien. Y quizá, a lo mejor, no solo el viernes de cuaresma, sino todos los viernes, y a lo mejor eso da paso a una reducción del consumo de carne, ¿no? Yo creo que hay que abordarlo desde varios ángulos, ¿no? Eso es lo que comentaría yo de esto. Gracias, Lola. Yo creo que da tiempo a una pregunta más y lo dejamos. Que vea ahí una pregunta al fondo. Si se puede acercar al micro, por favor. Me advierten que está breve, entonces, espero no lanzar aquí más extensión por vuestra parte, pero intentaré ser breve yo. Desde la perspectiva más antropológica, y considerando las distintas religiones, yo creo que el cristianismo de hoy por hoy hace mucho peso en el individuo, ¿no? Y que con este conflicto y este problema ecológico, pues no es un problema individual, no es una respuesta individual, sino preocupada por la comunidad, ¿no? Atendiendo a la comunidad. Yo veo muchas veces la respuesta se lleva a dos extremos, no desde el cristianismo, sino desde los católicos o los cristianos. Un extremo sería el, ponerte como en una perspectiva, creo que no debo tocarlo, pero bueno. Una perspectiva como aristocrática, moral, de esto está mal, tiene que ser así, el consumo tiene que ser así, y es muy difícil llegar a ese nivel, ¿no? Gente que se preocupa tanto que dice, pues, tenemos que tener este cambio radical de vida. Y el otro extremo, el que cree que es una opción, ¿no? Una alternativa, un plus, ¿no? Como hacer caridad, una semana al año voy y recojo un plástico del mar, pero en mi ciudad o en mi calle no se paró en la basura. ¿Qué tendría que motivar el corazón o cómo hacer para motivar? ¿La responsabilidad o el amor? Y cómo es un amor que no es una opción, sino, no sé, el punto es, ¿desde dónde motivar a los católicos cuando el peso de nuestra creencia es muy individual y poco comunitario? Quien quiera comenzar, yo le animo a que sea breve, es lo único que lo he animado. Sí, bueno, hablo yo otra vez, si acaso. La educación ambiental tiene ya muchas décadas. Yo cuando era niño ya me hablaban de reciclaje y de estas cosas. Digo, que no es que empezó antes de ayer, ¿no? Y hay una cierta frustración entre los educadores porque no se ve el resultado que se esperaba de la educación ambiental. O sea, como niños y adolescentes que llevan 10-15 años oyendo hablar en la clase de ciencias naturales o en los carteles que ponen al lado de las basuras que tienen que ser ecológicos y luego ves que el comportamiento no difiere mucho de lo que se ha hecho siempre o de lo que hacen otros. Entonces, eso nos conduce a la pregunta de si estamos tocando las teclas adecuadas en el proceso, por ejemplo, educativo. Y eso remite también a la cuestión de las motivaciones. O sea, las motivaciones no se activan solo por el conocimiento sino que requiere de otras dimensiones. He hecho referencia a eso antes, ¿no? Y entonces yo creo que aquí o conectamos esta cuestión con la espiritualidad y aprendemos a rezar, quizás reinterpretar las liturgias y utilizar, en el mejor sentido de la palabra, los recursos religiosos para conectarlo con esto. Y también, en el caso, como has dicho, has hablado del amor, ¿no? O sea, ser capaces de transmitir, no sé muy bien cómo, que esto tiene que ver con la caridad, tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con el amar a otras personas. No solo ir a un comedor popular, no solo dar dinero en el cepillo o en una obra caritativa, sino que esto tiene que ver con el amor. Entonces, si no tocamos esas teclas, yo creo, el amor y la espiritualidad, no estamos activando motivaciones profundas, ¿no? Y nos quedaremos en el discurso pero luego las decisiones personales no serán tan coherentes o estarán dispuestas a asumir sacrificios o compromisos a largo plazo. Eso es como yo veo la cuestión. Yo tengo poco que añadir lo que ha dicho Jaime. Sobre todo, yo un lema que creo que se repite a lo largo de la encíclica es que el todo está conectado. Es decir, incidir mucho en esta idea. También otra cosa que ha dicho Alberto antes, es decir, todos vamos juntos en la misma barca. Es decir, esto no es un problema de otro. Es decir, intentar comprender verdaderamente la dimensión del problema que hay. Es decir, el componente que tiene desde la actividad social de la Iglesia y desde nuestras creencias y apostar verdaderamente por una conversión. Es decir, asumir lo que ha dicho antes Jaime, asumir todo este mensaje, que haya una conversión y que dé lugar a una serie de hábitos que sean consecuentes y coherentes, más allá de una superficialidad y un relativismo. Bueno, yo puedo aportar como sugerencia que desde el discurso de una universidad como esta se pueden hacer aportaciones a la sostenibilidad, digamos, desde la visión de una universidad de inspiración católica. Muchos, muchos distintos. Y uno de ellos puede ser el papel de la familia en la sostenibilidad. La educación, bueno, pues es un motor del cambio de comportamiento muy importante. Y aquí en esto de la sostenibilidad hay una cierta inversión generacional. No sé si todos coincidirán conmigo, pero los chicos jóvenes a veces pues tienen un mayor grado de conciencia ecológica que sus padres, ¿no? Eso se está produciendo cuanto antes. Escuchaba la pregunta anterior, pues recordad, mi hija pues tiene una vocación de vegetarianismo y cocina ella y lidera un poco en mi casa la reducción del consumo de carne. Aunque, y respondiendo a tu pregunta, aunque los temas colectivamente se construyen individualmente, una forma de educar a alguien es decirle esto es así, así, así y la otra es el ejemplo de uno. El ejemplo. Eso es muy importante. Es decir, el ejemplo es importante para los demás y para tus hijos y para los que te rodean, ¿no? O sea, parece que no a lo mejor y a lo mejor todo el mundo se comporta de una manera y tú das ejemplo de una conducta, digamos, responsable desde el punto de vista medioambiental y eso tiene su efecto y hace que al final se vaya cambiando. Los seres humanos somos consuetudinarios y nos cuesta a veces cambiar nuestras inercias, ¿no? Pero pueden cambiarse a veces por ver que los demás adoptan una actitud ética y eso en sí mismo, pues es educativa. Pero volviendo al inicio, hay una reflexión interesante que hacer ahí. ¿Cuál sería el papel de la familia y de las familias en la sostenibilidad? La familia que no aparece, bueno, no aparece en los ODS, pero es que no aparece en ninguna parte. La familia no aparece en el discurso de los políticos ni aparece en los medios de comunicación ni nada, ¿no? Y sin embargo, cuando hay crisis económicas fuertes o esta que estamos viviendo del COVID, la familia es un pilar social de primera división. Entonces, en este tema del ambientalismo y de la sostenibilidad, ¿cómo podría, qué papel puede jugar ahí la educación y el entorno de la familia desde diversos puntos de vista? El educativo, pues, desde luego puede ser uno de ellos, ¿no? Se me ocurren estas dos reflexiones, estoy improvisando, como ves, ¿no? Pero eso es un análisis y el otro es el del ejemplo. El ejemplo a mí me parece una forma muy fuerte, muy importante de educar, ¿no? En tu propio comportamiento alteras un poco o puedes avanzar positivamente en que los demás también empiecen a trabajar y a actuar de formas diferentes y a cambiar esos hábitos que a veces son difíciles. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias también por las dos preguntas. Ya no tenemos tiempo para más, desgraciadamente. Y vamos a cerrar esta primera parte de la jornada. Efectivamente, son cuestiones que no son nada fáciles, por eso os hemos elegido a vosotros tres de una forma muy adecuada. Muchísimas gracias por toda vuestra luz, por todas vuestras aportaciones. Y pasamos ahora a entregaros unos pequeños detalles de parte de nuestro equipo, de la Universidad del Reino, que los trae Enar, bachiller, miembro del equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, agradeceros una vez más el estar con nosotros. Esperemos que os quedéis para la siguiente también. Sobre esto, avisos. Vamos a hacer un breve descanso que creo que a todos nos viene bien también. En el módulo central de la universidad está la cafetería, donde podéis encontrar diferentes productos, agua también y demás. También hay máquinas vendedoras, aunque yo os animo a ver la universidad como tal, a esa casa común de la que estamos hablando. La siguiente ponencia comenzará a inmedia. Entonces, para empezar un poco con tiempo, les pedimos que vengan un poco antes. Y sobre esto también, que cuenten con las máquinas de hidroalcohólico que se encuentran en los pasillos, además de mantener su sitio. Sobre la cuestión de los asientos, les pedimos que no mantengan su sitio todos aquellos que no estén en un punto verde. Tienen que estar en un punto verde. Entonces, a la vuelta, se fijan, por favor, para ponerse en el punto verde, que esté más cercano a su sitio actual. Y con esto todo, nos vemos a las doce y media. Muchísimas gracias. Volvemos con la segunda parte de esta jornada. Aquí tenemos sentados a Pablo Martínez de Anguita y a María Ángeles Martín Rodríguez Obelleiro. Hemos acabado ya con la primera parte, en la que hablábamos con Antonio Garrido, con Alberto López y con Jaime Tatay sobre cuestiones relacionadas con el consumismo y la pobreza, también con ideologías y con política, y también con el papel de la Iglesia, la cuestión religiosa. Estas jornadas hablábamos de los retos y de los desafíos para la laudato, y es a ello a lo que venimos aquí, a debatir sobre estas cuestiones, porque entendemos que si no dialogamos sobre ello, no termina de tener sentido. Esta segunda ponencia la titulábamos Conversar desde la diversidad, urgente y para todos, como pregunta. Y es la pregunta que os venimos a hacer a vosotros. En primer lugar, María Ángeles Martín Rodríguez Obelleiro es directora del Colegio Mayor Roncalli. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale. Actualmente, la Universidad Rijuan Carlos de Madrid es profesora de Evaluación de Impacto Ambiental y coordinadora de la Asignatura Ética Ambiental del Máster Oficial de Bioética. Su principal línea de investigación es la planificación física con base ecológica, junto con la gobernanza ambiental y resolución de conflictos ambientes. Por su parte, Pablo Martín Rodríguez, es ingeniero de Ciencias Forestales y trabaja en la conservación de la naturaleza conectada con el desarrollo rural de los países pobres. Es profesor de la Universidad de Juan Carlos de Madrid después de haber ejercido en universidades como Yale y Oxford. Es además director de Landscare, una red social ambiental de su universidad, y del Instituto Laudato Si, del que forma parte también María Ángeles. Y es que a María Ángeles y Pablo no solamente les une el Instituto, sino que también les une la vida como tal. Son matrimonio. Y con esa fusión les hemos pedido que vengan a hablar aquí hoy sobre la cuestión que les hemos presentado. Es por ello que la dinámica será la siguiente, 20 minutos de conversación los dos juntos, exponiendo el tema, y después pasaremos a las preguntas. Y adelantamos a todos aquellos que nos están viendo desde casa que vamos a hacer un especial esfuerzo por intentar aunar las preguntas que nos están haciendo. Y por ello pedimos especialmente preguntas más que reflexiones para poder aprovechar el tiempo lo máximo posible. Con ello empezamos. Pablo, empiezas tú, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los organizadores que me han pedido que conversemos. Así que voy a contar cuentos y voy a pedir que dialoguemos, incluso en mi intervención. Para entender los retos ambientales, voy a contarles un cuento que yo creo que lo explica bastante bien. Había una princesita que se llamaba Blancanieves. Y Blancanieves vivía en un palacio, pero la madrastra le tenía envidia. Y entonces mandó matar a Blancanieves. Pero Blancanieves salió corriendo y se refugió en el bosque. Y mandó un leñador a que le quitara el corazón, pero bueno, se arrepintió. Y ¿dónde se refugió Blancanieves? En una casita donde había siete enanitos. Esto es importante. Y entonces la envidiosa madrastra fue a verle y le dio una manzana. Y dice, mira, mira, toma una manzanita. Y Blancanieves dijo, ¡Jo, no, no quiero! Dice, ¿por qué no? Dice, mira, me ha dicho mudito y sordito y los enanitos que no debo tomar manzanas. Bueno, pues la bruja se retiró, pero se dio cuenta que algo fallaba la bruja. Entonces volvió otra vez a la casita de los enanitos, abrió Blancanieves y dice, mira, te he traído la manzana más rica del mundo, la que más te apetece. Y Blancanieves, que era muy fiel a los enanitos, dijo, no, no, es que no puedo. Dice, y ya se puso la otra en plan racional, ¿no? Y le dijo, a ver, ¿por qué no puedes, hija mía? Dice, bueno, pues porque me han dicho los enanitos que es peligroso comer una manzana. Dice, vamos a ver, ¿a ti te apetece la manzana, sí o no? Dice, sí, claro. ¿No estás que te mueres de ganas por esta manzana? Sí. Dice, entonces, Blancanieves, tú no eres libre, ¿no? Ah, pues no me lo había planteado. Vamos a ver, Blancanieves, yo te explico, soy la bruja, ¿vale? Si yo tengo una cosa que tú deseas mucho y tú no la coges, eres una frustrada, ¿no? Dice, hombre, si me lo pones así, sí, pero es que me han dicho los enanitos que no lo haga. Dice, vamos a ver, ¿la libertad no consiste en cumplir los deseos del corazón? Pues básicamente, aquí hay una manzana buenísima que tú la deseas. Tus enanitos son tus frustradores porque tú serás libre cuando comas lo que deseas. ¿Sabes lo que le pasó a Blancanieves? Se comió la manzana y entonces se murió. Es fuerte, ¿verdad? No sé si lo conocí de la historia. Y luego, gracias a Dios, vino un príncipe y le dio un beso y la resucitó. ¿Y sabéis lo que hizo a Blancanieves a partir de ese momento? Pues no comió manzanas. ¿Qué significa esto? ¿Estoy como una cabra? Todavía no. Pero, este es el problema moral humano y de hecho cuando los Andersen escriben este cuento nos explican que la virtud sin amor no sirve. Es decir, si yo tengo que ser templado, tengo que ser ahorrativo, tengo que, antes debatíamos, si yo tengo que consumir sano y si no tengo amor, todo me falta. Es decir, si a mí no me ha besado el príncipe, si a mí Cristo no me ha resucitado, por ponerlo en un término cristiano, o si yo no he tenido una experiencia profunda de amor, las virtudes son, hasta cierto punto, frustrantes. ¿Por qué cuento esto? Pues porque nos estamos planteando la cuestión ambiental como una especie de autolimitación sin ir al fondo de la cuestión. Y ahora empieza el diálogo. Si mi mujer gana muchísimo dinero y yo cocino bien, ¿mi matrimonio es sostenible? A favor del sí, que levanten la mano. A favor del no, que levanten la mano. ¿Es sostenible si aquí mi churri gana una pasta loca y yo cocino como arguiñano? Pero entonces, la pregunta es, ¿y no le compensa a ella estar liada con un buen chef? ¿No? ¿Para qué me va a querer a mí si lo único que ve en mí es la utilidad? ¿No? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, en el fondo, no sé, estamos planteando lo mismo. Mira, yo le voy a pedir a la tierra lo que me pueda dar. Yo le voy a pedir a mi mujer, imaginemos que ahora es la que cocina, yo, mientras le dé dinero y ella me dé, esto es una reciprocidad de utilidades. Con lo cual, ¿pero qué pasa si yo dejo de cocinar bien y pierdo, tengo el COVID y pierdo el sentido del gusto y lo pongo todo con muchísima sal? Hombre, pues yo, en el fondo, ¿qué soy para ella? Soy un recurso y cuando ya no se quiere un recurso, ¿en qué se convierte? ¿En residuo, ¿no? Por eso yo tengo que reconocer que odio las asignaturas que se llaman gestión de recursos naturales o la que yo imparto que se llama gestión de recursos hídricos. Porque yo no hago gestión de recursos matrimoniales con mi mujer. No lo recomiendo, además. Eso no quiere decir que no gestionemos nuestra relación, ¿no? Pero sería triste que yo vea a mi mujer como un recurso porque está a esto de convertirse en un residuo. Bueno, pues esto es lo que nos pasa con la naturaleza. La vemos como un recurso en función de nuestra utilidad. Y, por lo tanto, planteamos la cuestión de la sostenibilidad sencillamente como la utilidad permanente de las cosas. Mantengamos esto para que lo siguiente, ¿no? Si yo no exploto mucho a mi mujer, si mis hijos no explotan mucho a mi mujer, lo justo, lo justo. La tienen cansadita pero funciona. Oye, va a estar trabajando para los niños durante los próximos 30 años. El problema sería que los niños se pasen con ella y le exijan más o se cargan a mamá. Entonces, tenemos esa mentalidad con la tierra. Mientras no nos la carguemos, mientras seamos sostenibles, vale. Pero, ¿puede sostenerse la sostenibilidad sin algo detrás? ¿Podemos ser virtuosos sin un príncipe? Porque entonces la educación se convierte en autolimitación de la persona. Yo no hago esto pues porque soy bueno. Recuerdo la primera boda a la que estuve. Fue una boda que no olvidaré en mi vida. Le dice el cura en el sermón, dice, Federico, ahora que te vas a casar, esas revistillas que te gustan ya no las puedes ver. Federico, como un tomate, claro. Lolita, chiquilla, eso de criticar todo el día a Federico ya no puedes hacerlo. Y le soltó una lista de todo lo que no se puede decir. Por supuesto, métodos anticontillosos, nada. No sé qué, nada. No sé qué, nada. Y si tenéis todo esto claro y no os desviáis, os irá bien. Y yo saqué una conclusión clarísima de aquella boda. No me caso ni de broma. ¿No? O sea, ¿cómo se puede plantear un matrimonio en términos de autolimitación? Chiquillos, si te casas es porque estás fascinado, ¿no? ¿Cuál es la raíz de nuestra relación con la naturaleza, con las personas? ¿Por qué amamos? Joder, amamos porque nos enamoramos. ¿Y por qué nos enamoramos? Porque nos fascina algo, porque nos asombra. El asombro es el origen del respeto. Cuando no nos asombramos, sencillamente, lo que no soy yo lo concibo en términos de cómo lo utilizo yo. Por lo tanto, lo que rompe la dinámica del utilitarismo para profundizar en la dinámica del significado en qué eres tú, qué eres tú, naturaleza, qué eres tú, esposa, qué eres tú, Dios, qué has hecho esto, es el asombro. La puerta de la razón es el corazón. Con eso no quiero decir que seamos irracionales, valgame Dios, pero decía Pascal que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Tienes que enamorarte para entender. Si no te enamoras, todo lo que subyace a continuación, todo lo que prosigue es moralismo. Es Federico, deja las revistillas. María recicla el plástico. Si está muy bien no ver revistillas, si está muy bien reciclar el plástico, pero si no vamos a lo accidental, ¿qué sostiene la sostenibilidad? Se vuelve una especie de moralismo donde la educación se vuelve una especie de mantra de niño no consumas, niño no modifica tus hábitos y todo eso está bien, pero yo os aseguro que un matrimonio así no se sostiene. Tienes que tener una ilusión común, tienes que vivir admirado, tienes que vivir feliz y eso ¿de dónde surge? Pues surge de admirar y de dejarte tocar por la belleza del mundo y de la vida. Pongo dos ejemplos y acabo. ¿Qué es un río? ¿Alguien ha visto algún río, no? Venga, atreveros. ¿Quién me define un río? Venga, alguien que mira en Wikipedia. Efectivamente, eso dice Wikipedia. La triste definición de Wikipedia es un canal de agua que desemboca en un lago en el mar y una leche. ¿Un río qué es? Es un ecosistema. Pero hemos mirado el río desde la utilidad que nos da y por lo tanto la gestión de recursos hídricos consiste en manejar el agua del río. Fijaros qué reducción tan importante de un ecosistema lo hemos traducido en un recurso. Cuando yo estoy en mi casa estoy sin María Ángeles y llega la mujer del butano llega mi cocinero llega la cartera y llega mi portero y estamos los cinco en casa ¿somos una familia? Como me decía un hombre si la chica del butano es guapa con el tiempo quizá, ¿no? Pero no, no lo somos. ¿Por qué? Porque lo que nos constituye son nuestras relaciones y nuestro conocimiento hoy en día lo que trata es decir ¿cómo utilizo las cosas? A mí ya no me interesan qué son las cosas no me interesa qué es un río no me interesa quién es el otro no me interesa qué es la naturaleza de mi relación con ella o con el planeta no, lo hemos dado por hecho voy directamente a cómo se gestiona la casa con la butanera el cartero ¿no? Entonces ¿cuál es el reto? Para mí el principal reto en el ámbito concreto es el agua última pregunta que os hago desde el 2019 hasta ahora han muerto un millón de personas que estaban sanas ¿por qué? ¿cuál ha sido la gente que han motivado más de un millón de pérdidas de vidas humanas desde el pues desde el 19 hasta ahora? ¿alguien le suena? no señor la diarrea todos los años medio millón de niños mueren de diarrea ¿ha parado nuestra economía? no ¿sabemos de ello? no lo que nos motiva es el miedo vaya a ser el COVID me afecta a mí o sea uno tiene conocimiento de lo inmediato entonces quiero decir no conocemos lo que no amamos no amamos lo que no conocemos necesitamos para poder tener una relación el Papa Francisco dice que tiene que haber cuatro relaciones fundamentales en la vida con uno mismo con Dios con los demás introduce la laudatos y otra que es preciosa con la naturaleza para empezar a tener una relación sana con la naturaleza no podemos partir del Federico no veas revistillas Federico tú no te has dado cuenta de lo maravillosa que es Manuela y si no te has dado cuenta vamos a tomar conciencia y te vas con Manuela un fin de semana a no sé dónde y ya verás que cielo de niña es para mí esto es lo importante y a cabo y qué pinta Dios en todo esto yo que soy una especie de ecologista reconverso pongo este ejemplo las personas que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza somos unos enamorados del mundo por eso podemos aguantar 16 horas bajo el frío vigilando una pollada de quebrantahuesos para recuperar la especie hay cosas que no haces por dinero sino por amor a la belleza eso es la vocación y los ecologistas tenemos vocación vocación que además los marxistas no tienen santo nosotros sí San Francisco es nuestro patrón bien el drama del ecologismo del ecologista mi drama era que yo amo profundamente al mundo y a su belleza pero como diría Jefferson que es el gran poeta hippie entre porro y porro tenía unas cosas geniales decía dice la pena es que este amor no es correspondido es decir que yo vivo como loco protegiendo el mundo y este mundo no me quiere esto es como si yo voy subo en el ascensor y mi vecina por dios que pibón pero que guapa o sea además egresada de la Francisco de Vitoria o sea puntazo con matrícula ideal ayuda a los demás el único defecto que tiene mi vecina ¿sabéis cuál es? que está casada con mi vecino resulta un poco frustrante ¿no? y de repente un día subo en el ascensor con mi vecina y digo por dios pero que mona va se ha puesto una minifalda peinadita no sé qué y de repente me dice ¿qué? ¿te gusta cómo voy? y tú dices ¿esto qué pasa? sí sí y te dice pues estoy así de guapa por ti y tú ya te empiezan a flaquear las piernas en el ascensor y el de tu casa dices mi hermano tonto si el que me gusta eres tú y tú dices I can't believe it macho no me lo puedo creer dice es más me mudé a esta casa porque me gustas cantidad dices me ha tocado el gordo macho esto no puede ser pues eso es lo que yo he descubierto en mi vida Dios ha hecho un mundo maravilloso para decirnos que nos quiere porque en el lenguaje de la fe podemos decir un montón de palabras pero al lenguaje del corazón no se le engaña la conmoción ante la belleza te hace humilde la humildad te hace buscar la verdad la verdad te genera compromiso y a eso lo llamamos ética pero la verdad está en el asombro ante mi vecina ante la tierra sin asombro no hay nada sin asombro y enamoramiento necesitamos tiempo para la contemplación eso es la conversión ecológica y entonces decir no me puedo creer que mi vecina haya hecho todo esto para mí no me puedo creer que haya un mundo tan bello donde ahora mi respuesta lo que yo tengo que hacer no es conquistar un imposible es responder al amor que he recibido eso para mí es dedicarnos a la conservación de la naturaleza es ser custodios la naturaleza es como una custodia de Dios pues nosotros somos los custodios de la custodia de Dios y esto yo creo que te completa el corazón para mí en lo general entender esto es el camino y luego en lo concreto que me preguntabais pues hay que dedicarse a que la gente tenga agua que para mí es lo más grave de todo y lo que mata más niños y hasta ahí que me he comido el tiempo ¿verdad? venga seguimos no sé dónde se pone la presentación María no sé qué tal bueno pues nada también agradeceros que nos hayáis invitado a este encuentro y yo la verdad es que en esta mañana quería plantear los problemas ambientales urgentes que entiendo que hay que estar bueno pues atentos a ello no funciona o sí pues si no te importa pasar por esto no da sí pues no hay problema diciéndolo sí pues pasa a la siguiente si alguien nos pregunta cuáles son los retos ambientales de hoy pues podemos decir el cambio climático la desartificación la falta de agua la pobreza las grandes ciudades y en la asignatura de impacto ambiental lo primero que uno que se tiene que preguntar es cuáles son las causas que originan estos impactos entonces puedes decir pues que ha habido una descompensación en la capacidad de carga del territorio o que has llegado al nivel freático y entonces por eso has alinizado el suelo y por eso no tienes agua o porque ha habido un efecto acumulativo y sinérgico de todos los contaminantes en la atmósfera ¿no? pero yo hoy quiero plantearos unas hipótesis que tengo de qué es lo que está faltando en el debate ambiental para abrir estos diálogos de camino lo primero no lo primero es que yo aunque parezca algo banal y simple pero yo creo que en mi opinión hoy falta interés falta interés por conocer el mundo por conocer y tener el verdadero entendimiento del misterio de la naturaleza y saber y entender por qué hay belleza en la naturaleza o por qué el universo es un cosmos y no un caos y hemos reducido el método de conocer a algo mecánico el método científico pero necesitamos recuperar lo que nos ha movido siempre al hombre y al científico el estar atento a los datos a los datos que me dan la realidad que es el motor por el cual interactuamos con ella ponemos en toda nuestra capacidad de raciocinio y poner nuestra capacidad de respuesta pero claro como decía Pablo hay que recuperar el sentido del asombro porque es el movimiento que empieza para acercarnos a la naturaleza y por eso el Papa en los primeros momentos de la encíclica habla si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esa apertura al estupor y a la maravilla si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo nuestras actitudes son las de dominador de consumidor o de mero explotador de los recursos incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos el mundo es algo más que un problema a resolver es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza o también como decía Rachel Carson la primera promotora de los movimientos ecologistas una científica marina decía mi auténtica preocupación no es la ciencia pura o abstracta quiero por encima de todo conocer la belleza el estupor y el asombro de la naturaleza y luego en el laboratorio y en la biblioteca su explicación pero claro como decía Pablo este es el motor pero no es tan fácil en el mundo de hoy no es tan fácil hoy recomiendo leer un ensayo muy pequeño de un joven periodista Jorge Freire que titula agitación y que denomina al hombre moderno como el homus agitatus un hombre que es temeroso ante el futuro nostálgico por el tiempo perdido e incapaz de ver el presente y claro si no sabes si no puedes ver el presente pues es complicado saber lo que tienes delante bueno la ciencia de la ecología también tenemos otro reto no es un parámetro más para explicar la problemática ambiental pero exigimos a la ciencia de la ecología toda la explicación y es que no puede muchos de los conflictos ambientales tienen su explicación porque acapara en la gestión del conflicto solo desde el ámbito de la gestión de la ecología pero necesitamos como nos decían los otros ponentes anteriores a nosotros otras esferas para la resolución necesitamos el ámbito social el ético el político el económico porque está intensamente en la realidad y en el conflicto y la ciencia no lo puede resolver todo también a mi juicio es erróneo la incertidumbre en la ciencia y existe en la ecología un grado de incertidumbre puesto porque la naturaleza es un misterio y tiene que abarcarlo muchas ambientes de las disciplinas de ahí que creo que es necesaria y urgente una mirada interdisciplinaria y una formación interdisciplinaria se está perdiendo el gusto por conocer la naturaleza por el encuentro con ella y no damos una hipótesis unitaria a las cosas recomiendo el artículo de Pérez de Reverte del domingo pasado que titulaba los forenses de la palabra y también con ese lenguaje mordaz que decía se metía con la enseñanza de la lengua en las escuelas que decían que es que tanta sintaxis tanta sintagmas estábamos diseccionando las palabras las frases y los niños ya no leen y la palabra no tiene significado ya hemos perdido el vínculo entonces yo creo que por eso es muy importante en la escuela y sobre todo en la formación escetaria hacer el recorrido que hacía este pequeño niño el personaje de la deliciosa libro de Chekhov la estepa que cuando sale de la aldea para irse a la academia le decía bueno pues hay gente muy famosa pero no se conocen entre ellos ni saben lo que hacen dice yo te recomiendo estudia de manera que comprendas todo estudia latín francés alemán geografía y por supuesto historia teología filosofía y matemáticas y cuando hayas aprendido todo eso sin apresurarte empezando y aplicando empieza a trabajar y cuando lo sepas se te abrían todos los caminos otro de los retos que es que en la naturaleza todo la realidad es que es todo dependencia y relación no sé si cuando estudiabais en ciencias en el colegio os ponían pues eso las cadenas tróficas y a mí siempre me ha parecido maravilloso este diagrama pero no exige nada hemos llegado a leer y estudiar pues cada bichito que hay alrededor de esa cadena trófica y no entendemos la relación con los con otros ya lo hemos perdido hay una hiperexperificación de las cosas de cada ser vivo pero nada la relación entre otros y es necesario cada existencia de cada de estos individuos es necesario la relación de cada uno de ellos pero también es necesario entenderlo todo y toda su relación y como dice hay que preguntarnos como decía el poeta Tessio Lelliot ¿dónde hemos perdido la sabiduría por el conocimiento y el conocimiento por la información? quizás la explicación también viene por un tratado muy clásico ya Bowling Alone que es un tratado de sociología que este investigador anunciaba ya en el año 2000 el derrumbe de la sociedad americana porque había hecho en este estudio como las características típicas que hacía la sociedad americana como decía la bolera todos juntos pues ya se iba solo no había ninguna actividad comunitaria y no es que no hubiera actividades de ocio sino que cada vez se hacía en más soledad y las relaciones ya cada vez son más flexibles o líquidas como decía Pauma no creamos vínculos y esto que sucede es que el hombre es un extraño para mí y claro hay que redibujar ese es necesario redibujar otra vez este esquema somos relación el hombre la realidad es pertinente es eficaz el hombre está relacionado siempre es un ser social y en esta relación es necesaria en la naturaleza por eso entendemos los descartados por eso el Papa dice que hay descartados porque estamos quitando de la ecuación el hombre el hombre es extraño y es maravilloso como el Papa nos ha regalado otra encíclica complementaria como todo el magisterio de la iglesia que es unitario la satelituti necesitamos recuperar la confianza en el otro sin el otro no hay presente ni futuro y es necesario entender la realidad tal y como es y por último para acabar os pongo el otro reto a ver si funciona en el river mouth los bears solo encuentran el más delicioso el más delicioso el más delicioso que es exactamente lo que a John West queremos oh, mira un eagle John West enjure lo peor para traerles lo mejor de quién es el salmón del río del pescador que va a traértelo a tu mesa o del oso mis influencias que no hace ningún bien en el discurso ambiental para lanzarlo todo como dilema que nos obliga a elegir entre soluciones que son respuestas inadecuadas y hay que tener como reto la creatividad la creatividad para solucionar las cosas muchas gracias pues muchísimas gracias a ambos muchísima luz habéis ido a mi parecer al meollo de la cuestión al tema central ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas como habíamos comentado anteriormente me parece que hay varias preguntas online seguro que me habían dicho así que Bea Rodríguez que es parte del equipo Laudato Sigo y FURC nos va a transmitir bueno pues Roser Afonso nos pregunta cómo recuperar el sentido de las hombros si cada vez estamos más con los ojos puestos en las tecnologías ¿creéis que es posible sobre todo para los jóvenes levantar la mirada de las pantallas y enamorarse admirar y dejarse tocar por la belleza? Vamos el sentido de las hombros es algo innato y es lo que nos caracteriza de la vida con lo cual ya tenemos el primer dato que es esperanzador no es algo que lo podemos dormir pero siempre lo vamos a tener con lo cual es cuestión de a lo mejor tener compañía de alguien adulto en el sentido de experiencia que vaya contigo realmente es un drama que vivimos todo en el mundo virtual pero es fascinante la experiencia en el sentido de que cuando tú tienes la belleza delante de ti surge y necesitas que alguien te ayude por eso el sentido de la comunidad es muy importante y sin no sé no, yo quisiera incidir en una cosa asombrarse es como amar cuando de repente te encuentras haciéndolo ves que todo cuadra lo que pasa es que a veces no sabes por dónde empezar por eso necesitas un maestro como dice María Ángeles un adulto que te enseñe el camino del asombro del mismo modo que también un adulto o una comunidad que te enseñe el camino del amor o sea es muy fácil confundir el amor con first dates y es muy fácil confundir el asombro con una fricada asombrarse requiere tiempo requiere que desde pequeño un adulto te enseñe a escuchar con el tiempo si aprendes a escuchar aprenderás a identificar que hay hasta cuatro o cinco pájaros diferentes cantando a tu alrededor aprenderás en primavera que no sé si lo habéis oído yo tengo uno en casa que dice ¿nunca han oído esto? en el colegio mayor en el que vivo las chicas pidieron por favor que se apagara la alarma y no, no es un autillo que está buscando hembra entonces está ahí pero es verdad que uno necesita necesita a veces un adulto porque hemos perdido mucho el campo antes era más fácil porque tenemos una vida más rural necesitamos maestros que nos enseñen a mirar y a flipar con la realidad del mismo modo que necesitamos maestros hasta cierto punto que nos enseñen a amar y entonces uno reconoce y dice pero si yo estoy hecho para asombrarme si estoy hecho para amar y ser amado pero es verdad que hay un déficit de maestros del amor y maestros del asombro y se necesitan en este sentido también yo soy zoologa y me acuerdo que en quinto que estudiábamos vertebrados eran unas listas interminables de todos los bichos que existían y no me acuerdo de ninguno y cuando yo tuve bueno mi hijo que era pequeño era súper fan de los pokémons y todas las cartas y eran unos nombres peores que todos los vertebrados y se los sabía rapidísimo y hoy todavía sigue sabiendo los nombres de los pokémons es decir cuando algo te fascina el niño pequeño cuando lo requieres no es algo natural si surge así entonces para un educador para un profesor es magnífico porque requiere un camino y entonces se fascina y hace el conocimiento con la experiencia y eso es duradero completamente entonces es un desafío educativo pero también tenemos los maestros son los niños pequeños que tienen ese sentido completamente en estado puro siempre van con el dedito ahí mirando siempre todo les fascina y la madre es como no hijo ya que tenemos que ir con prisa no le dejas saltar al charco pues déjale pues que más da entonces el comienzo de la infancia es lo que no tenemos como padres ni que se pueda sino que aprender y es el es la seguridad de que la vida es fascinante y que siempre te va a traer algo nuevo eso es el vivir el asombro yo concluyo la infancia la infancia es esencial el niño está hecho para asombrarse yo recuerdo un día íbamos en el coche María Ángeles mi hija Paula y yo y a mi hija le estaba cayendo una bronca porque no sé qué había hecho y era teníamos que llegar eran las 6 de la mañana llegamos a un avión no llegamos al aeropuerto y no sé qué y nosotros dos echándole una bronca a la niña y de repente la niña dice calla, calla rosa y señaló el cielo ¿no? y estaba amaneciendo ¿no? y aquello fue fascinante por supuesto que era mucho más importante un amanecer rosa que si se ha puesto el babio el no sé qué entonces me parece fundamental que los niños están hechos para asombrarse los niños están hechos para enamorarse incluso de la música clásica lo que necesitamos y alguien hablaba de la familia y la naturaleza lo que necesitamos son familias no tanto que le digan al niño recicla eso cuando lleguen los 16 además de que ordene su cuarto pero lo que necesita un niño fundamental es ver que su sentido innato del asombro se corresponde con la apertura al mundo que le hacen sus padres necesitamos padres que se centren en ayudar al niño a maravillarse un niño que se maravilla es un niño que buscará la verdad es un niño que buscará la belleza es un niño que será un ciudadano noble y la semilla del cuidado de la naturaleza para mí está en la infancia antes incluso de que haya un sentido de la moral tiene que haber un sentido de aprensión de captura del misterio y de la belleza agustina jurtar también es directora del colegio mayor de nuestra universidad les agradece las intervenciones y como profesores universitarios les pregunta ¿qué os gustaría ver que las universidades hiciesen para formar hombres capaces de ver el presente asombrarse y contemplar? yo creo que vamos a ver a mí lo que desearía es que el currículum académico fuera flexible y unitario y no fragmentado me cuesta trabajo a lo mejor porque la formación varía de las formaciones en este estado fuera no por idealizar el mundo anglosajón pero tú puedes perfectamente coger muchas asignaturas pero aquí es increíble que una universidad de ciencias ambientales no puedas saber nada ni de bueno ahora ya está empezando a hablar un poco más de economía ambiental o derecho ambiental pero no hay política ambiental y menos ética ambiental ni teología o sea no lo puedo entender porque el conocimiento no es fragmentado es unitario y y debe ser algo necesario y es verdad que Agustina como que todos los colegios mayores también eso tiene la parte que la academia no tiene entonces en un colegio mayor a lo mejor es eso es hablar es maravilloso poder juntarte con estudiantes de distintas disciplinas y es tener interés entonces una chica de arquitectura sabe de que el derecho romano es infumable o que es muy divertido o lo que sea y ya por lo menos conoces las cosas entonces yo creo que es importantísimo la flexibilidad y que y que haya una un poco de razonamiento estamos perdiendo la capacidad de asombro precisamente porque nos están instruyendo en vez de educando y es difícil pero tiene que haber espacio para la conversión ecológica del corazón yo voy a contar un poco es verdad que yo no tengo una conversión yo desde que tenía 20 años o 16 cuando rezaba le decía Dios mío tú tienes muchas vocaciones ¿verdad? digo ¿pero tienes jardineros? ¿tienes vocación a jardinero? porque es que no entonces yo le pedía si tienes la opción de darme una vocación dámela de jardinero ¿no? aquí estamos ¿no? después de hacer la misma carrera que Jaime de Montes ¿no? entonces por lo tanto no se puede decir yo desde pequeño me enamoré a la naturaleza y ahora contestaré pero es verdad que tuve un momento de conversión ecológica para mí fue muy interesante en mitad del Amazonas tenía que ir a hacer un plan de desarrollo a una comunidad indígena y entonces pues nos cruzamos con una barca de narcotraficantes nos tuvimos que esconder se nos hizo la noche cayó una tormenta y entonces la canoa se empezó a inundar y entonces nos íbamos y se hizo de noche ¿no? y entonces bueno pues vamos a salir y entonces el tío que llevaba la canoa se echó a llorar y yo hombre no no llores que no pasa nada ¿no? digo joder si yo era el tío de la canoa yo debería estar ya digo ¿pero por qué lloras? dice porque me he perdido digo pues perderte en el Amazonas tiene mengues y dice no es que necesitaba el dinero bueno total que con la canoa ya con agua le digo oye pues venga salimos a tierra y dice no es que en esta orilla si sales a tierra te puede comer un cocodrilo bueno pues nos metemos en el fondo debajo de los árboles no es que te puede comer un jaguar y digo bueno pues saltamos al agua no es que te come la anaconda entonces yo tuve la sensación de que todo lo que tenía mi peso que no hay tantas cosas desgraciadamente ya me quería comer ¿no? es una sensación muy interesante en la vida por una vez no ser el eslabón dominante de la cadena trófica ¿no? todo lo que pesaba igual que yo me quería comer allí y y mi teléfono móvil y y además en un sitio donde en fin era peligroso moverse y tal y yo dios santo qué pequeño soy qué bonito es el mundo ¿no? ojalá no me coma un jaguar yo si puestos a elegir me daba el que prefería era el jaguar ¿no? la anaconda me daba como cosa ¿no? y el cocodrilo también digo bueno pues vamos a tierra y que nos coma el jaguar y al fin y al cabo es una muerte bonita que te coma un prefiero un mamífero que un reptil ¿no? y esto fue un momento muy interesante porque digo dios santo qué pequeño es el hombre ¿no? ¿qué has hecho del hombre que es del hombre para que te acuerdes de él ese salmo ¿no? esas opciones esos momentos donde dices pero qué pequeño soy y luego ya llegamos después a las 5 de la mañana de milagro llegamos a una tribu allí nos dieron de dormir y nos dijeron ya se puede usted acostar en la choza que la hemos limpiado que yo tenía mugre pero vamos como un garaje de los años y digo oiga y esto lo llaman limpio y me sacan una serpiente de 4 metros y se las hemos quitado todas y digo venga bendita limpieza y allí me dormí en la maca ¿no? y eso fue un momento de conversión ecológica en el sentido de decir Dios santo qué pequeño soy que me quieren comer todos ¿no? y me quieren comer todos los animales de aquí ¿no? entonces yo creo que en la educación hay que propiciar esta conversión ecológica hay que salir hay que y hay que tener intérpretes eso en sentido general y luego ya segundo si me preguntan por lo concreto yo creo que hay que llevarla laudato sí al ámbito de la educación y en concreto voy a lanzar un reto a esta universidad aquí hay una escuela de liderazgo hay escuelas parciales ¿dónde hay una escuela laudato sí? ¿dónde se puede hacer economía y medio ambiente en esta universidad? arquitectura y medio ambiente políticas y medio ambiente ¿dónde puedes en una universidad adquirir un conocimiento para que no sea postureo? yo creo que es necesario la educación ambiental no sólo la moralista de niño limpia Federico no veas esas revistillas sino a través de asignaturas que te abran al conocimiento de lo que decía María Ángeles de las interrelaciones y las dependencias la economía por ejemplo es una ciencia apasionante cuando uno ve el ciclo de la macroeconomía te ponen como estas dos flechas los mercados entonces yo salgo a trabajar llego al mercado laboral llego a la industria me contrata vendo y entonces el PIB es el grosor de la cantidad de trabajo o bien es la cantidad del producto general dices vale macho pero eso está muy bien pero date cuenta que cada vez que consumes este recurso también tiras de la naturaleza entonces tienes una disciplina que es la economía ecológica que no se estudia en economía en política ambiental se puede dar antropología pero no hay una antropología evolutiva a mí una cosa que me fascina en el mundo es el útero cuando uno ve la evolución del útero lo que ha tenido que pasar para que los peces que fresaban en el agua hubiera una evolución donde ese agua de mar se envolviera a una temperatura termoestable dentro del cuerpo de un mamífero y que posteriormente el mamífero se alzara y se pudiera por eso entiendo yo que el útero es salino es el último retazo de mar que nos queda en el cuerpo ¿no? Dios santo si somos fruto de una evolución maravillosa que no tenía que haber acontecido eso tampoco se estudia en antropología entonces tenemos un absoluto déficit en nuestros sistemas educativos de la cuarta relación que dice el Papa la psicología te hablará de tus relaciones contigo mismo lo que tienes que hacer para sentirte bien en las universidades católicas te hablan de tu relación con Dios etcétera y la relación con los demás pero ¿dónde está en la educación la relación con la naturaleza? no está es un reto que tenemos pendiente y hace falta que como dice me parece que en el último documento que escribió el Papa por ejemplo en los seminarios los seminaristas deben tener formación ambiental y por favor no es tirar el vasito de plástico o reciclar que también pero es lo de Blancanieves que las virtudes son virtudes cuando conoces algo por lo que te enamoras esta educación hoy en día es inexistente en el mundo católico la última pregunta online es si consideran ustedes que cultivar la atención es un paso para llegar al asombro claro bueno es que se da a la vez yo creo que no se puede excepcionar o sea sí es lo mismo no ves no puedes asombrarte el asombro es algo que sucede no que hace que reconozca no es un sentimiento es 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 el acercamiento a las cosas de repente guau existes es un guau ante lo que sucede es como un un regalo que viene y además que te hace querer empezar a conocer empezar a querer a conocer sobre algo que sabes que es positivo o sea que aquello que te provoca esa relación sabes que te corresponde que sabes que es algo bello y que racionalmente lo entiendes o sea a mí me encanta la pantalla la mesa el suelo pero me quedo aquí yo mañana seguro que no sé no me acordaré de ello pero a lo mejor el día tan bonito que hay aquí o miles de cosas fascinantes que me hacen saber quién soy yo y qué es lo que hay a mi alrededor que es lo realmente lo que me interesa en la vida pues ese es el motor que es el asombro yo añado dos puntos decía Max Planck que el científico que no llega a asombrarse está muerto o sea que no estamos hablando de una tontería romántica estamos hablando de la productividad científica necesitamos vuelvo a esta idea es fundamental necesitamos maestros para aprender a asombrarnos porque es verdad que uno puede estar atento pero esto es como cuando uno se hace introvertido para entenderse para mí la tarea fundamental del ser humano es llegar a entender su corazón yo de qué estoy hecho cómo es posible que me pase esto qué es lo que me constituye porque soy un misterio ¿no? siempre pongo el ejemplo este de si estuvieras en una isla desierta y ves por primera vez a una mujer no entenderías por qué que es aquello pero probablemente querrías lanzarte al agua a descubrirlo y dices pues no entiendo por qué pero bueno pues cuando veas verás por qué ¿no? entonces la tarea humana fundamental es encontrar las claves o sea nosotros somos como un iPad que tiene un montón de funciones pero si no tienes la clave del iPad el iPad no se enciende para mí la clave la tengo clara desde que descubrí a Cristo es el que mejor es la clave de mi iPad pero cada uno con su clave como la busque pero tienes que entender quién eres y para entenderte no basta la introspección porque tú te entiendes a ti mismo en relación con las cosas es decir tú te pones a pensar quién soy y la cantidad de tonterías mentales que puedes imaginarte son espectaculares pero cuando ves un chaval pobre que está pasando hambre o que no sé qué y te conmueves y dices no volveré yo dedicaré mi vida o por contra ahí ha salido algo de ti como cuando de repente ves un amanecer y dices guau ¿quién te ha enseñado a decir guau en la vida? el guau viene de fábrica en el corazón aquello ante lo que dices guau es tu yo más profundo porque nadie te lo ha enseñado tu yo es el ladrido de tu corazón tienes que saber por qué ladra tu corazón para ser feliz y tu corazón ladra ante la belleza ante la conmoción ante el sufrimiento esa es la primera tarea humana y la naturaleza te enseña te enseña cómo verte ante lo bello te enseña tanto como las relaciones humanas por lo tanto no basta encerrarte en ti mismo sino que necesitas un maestro y un maestro es el que te ayuda a entender a tu corazón es decir ah ya cuando dices ya ya lo entiendo cuando cuando toda la conjetura o sea cuando todas las hipótesis concuerdan en la conjetura como el científico que de repente llega como Schrodinger que decía es una belleza fundamental la que he descubierto con las ecuaciones diferenciales que marcan las ecuaciones estas de que no recuerdo el nombre al que no puede saber dónde está algo y su movimiento a la vez cuando todo cuadra Newton por ejemplo ese momento tan bonito de esa conversación con su madre que le había mandado a la madre a pastar las cabras y se le pierde en el monte y dice pero hijo mío dice ¿dónde están las cabras? y dice no lo sé mamá pero es que se ha caído una manzana y dice pero niño las cabras y el otro mamá es que se ha caído una manzana y le dice la madre pero hijo todas las cosas se caen y Newton dice no mamá todas no la luna no y la manzana sí dice hijo estás como una cabra y dice no mamá porque si la luna no se cae y la manzana sí probablemente tenga que ver con dos factores con el tamaño y sobre todo con la distancia de atracción por lo tanto si cada uno de esos factores se repite lo que tenemos es que la atracción es proporcional al coeficiente de la distancia por la masa pero como la distancia es común la gravedad tiene que ser un coeficiente g por m mayúscula m minúscula partió por de cuadrado y la madre dice venga me voy yo por las cabras pero para Newton le había cuadrado la fuerza de la gravedad eso es la genialidad con poco entender mucho entonces nuestra tarea como seres humanos es entender nuestro corazón entenderlo en la ciencia entenderlo en la naturaleza entonces no basta con la introspección necesitas alguien que te explique por qué de repente dices ya lo entiendo pongo ya el último ejemplo están llegando las abubillas de África ¿sabéis cómo cantan las abubillas? para mí es uno de los cantos más bonitos dicen tú 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 yo cada vez que oigo una abubilla digo esto es Cristo que llama es precioso es el tú de la naturaleza ¿no? esto es un ejemplo ya muy elaborado pero de de haber interpretado esa belleza en algún sentido personal pues de algún modo uno necesita saber que el tú 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 de la naturaleza es una abubilla y que la abubilla es no sé qué y entonces puedes entender decir pero qué agradecido estoy por este mundo tan bello pero eso puedes reconocerlo tú solo pero probablemente salvo que seas un genio como Newton no lo descubres tú solo Bueno y con estas preguntas ya lamentando mucho por el tiempo terminamos esta segunda sesión y por tanto clasuramos también la jornada muchísimas gracias a los dos María Ángeles y Pablo por toda vuestra luz que ha sido muchísima además de vuestro trabajo por el cuidado de la casa común que la hacéis muy real muchísimas gracias por ello y bueno yo si tuviera que quedarme con conclusiones de 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 ambas partes de la jornada ¿no? recogía por una parte de la primera sesión la cuestión bueno que ante las tres preguntas que hemos planteado con los tres ponentes por una parte que el el cuidado de la casa común es una cuestión de todos ¿no? hemos señalado mucho a las generaciones futuras también a los pobres pero dentro de esta como es una cuestión de todos lo que necesitamos es una unión de fuerzas ¿no? es un unirnos todos entonces es como la unión frente al al enfrentamiento este que tratábamos en las diferentes temas que hablábamos y como hay de todo ¿no? en esta casa común y hay de todo en la humanidad y hay de todo en las tres cuestiones que nos planteábamos sobre política sobre religión y antropología y sobre y sobre la cuestión institucional merece la pena unir saberes ¿no? que es un poco por lo que también se aboga mucho desde la universidad y desde la universidad de Francisco Vitoria sin duda alguna entonces abogar un poco por eso ¿no? por unir fuerzas y esta reflexión con la que yo me he quedado de la primera se une con muchísimo sentido con la vuestra ¿no? lo que os decía que habéis ido como muy al meollo de la cuestión a lo esencial y habéis puesto sobre la mesa habéis hecho como una contraposición yo considero con lo que los anteriores ponentes han presentado de la idea del ver, juzgar y actuar con el conocimiento asombro y acción hablabais de que para amar hay que conocer y creo que hasta en esa en esa reflexión os habéis alineado perfectamente como matrimonio ¿no? Pablo ha hablado muchísimo del amor y María Ángeles ha hablado muchísimo del conocimiento en diferentes aspectos ¿no? en relación con la virtud también en relación con la dependencia con la relación con los demás y bueno me parece que hemos hecho como hemos cerrado un círculo para empezar una reflexión por parte de todos que espero que todas estas cuestiones acaben acaben estando en nuestro corazón y también de alguna forma las traduzcamos en acciones y agradecer en último lugar a los cinco por ser como decía Pablo maestros un poco de amor para aprender a amar para aprender a asombrarnos y a acercarnos a la casa común con todo ello también agradecerles a todos ustedes que están aquí presencialmente también a todos los que están desde casa ojalá pronto podamos puede ser un agradecimiento en persona ¿no? y para finalizar la jornada bueno yo me despido ha sido un placer estar con todos ustedes y ser un poco host de este equipo representación del equipo de los datos y UFVRC también por supuesto entonces gracias de parte de la Universidad Francisca Vitoria de su colegio mayor y del Regno en Cristi y finalmente vamos a hacer entrega de los últimos detallitos para María Ángeles y para Pablo y con esto cerramos no cerramos la jornada con unas palabras cerramos la jornada con las palabras de Mariana Payares dar las gracias una vez más a Esther también por guiarnos y llevarnos durante esta mañana estas reflexiones que no solo han sido un encuentro académico sino eclesial y lleno de muchísimas reflexiones que nos llevamos y lo que nosotros como equipo laudato sí y lo que queremos llevar es esa semilla en sus corazones para seguirlo reflexionando y llevarnos a ese wow y ese asombro que lo tenemos en todo en todas partes así que muchas gracias y ya estaremos informándoles de más actividades y eventos para compartir gracias gracias aplausos